...construir procesos migratorios, dos modelos de migraciones francesas en la diócesis de Girona. No, transmisión intergeneracional de la ocupación de los migrantes franceses en la Cataluña moderna. Después se presentará la de Arnau Barqué, Rosa Cungós y Céline Matos Xicolac, que presentarán las que os estaba leyendo antes, de retos de reconstruir procesos migratorios, dos modelos de migraciones franceses en la diócesis de Girona en la época moderna. Nos han preparado un pequeño speech sobre la figura de Jordi Nadal vinculada a la ciudad y a la Universidad de Girona. Y después seguirá el profesor José Antonio Salas de la Universidad de Zaragoza con migrantes franceses en el Aragón moderno. Y daremos paso ya a la segunda sesión. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Un previo para todos los autores. Tienen la pantalla y tienen el mando. Adelante y atrás y también tienen un puntero. ¿De acuerdo? Acuérdense que tienen que cargar el PowerPoint en la parte trasera de la sala. ¿Sí? Va, Miquel. Os hablará Miquel, ¿eh? Yo también. Buenas tardes. Es un verdadero honor que me habían invitado desde la ADE, desde el CET, desde el Instituto de Estudios Catalans, también un poco como nieto académico del profesor Nadal. Es suena muy grande decir esto, pero es así. Voy a hablar de uno de los temas estrella, como es la inmigración francesa. No voy a repasar por cuestión de tiempo toda la bibliografía del profesor Nadal sobre el tema, aunque sí recordar y tener presente siempre el estudio clásico, la populación catalán, que ya se ha mencionado, en 1960. Pero sí que comentar que se puede considerar que el profesor Nadal creó una aproximación metodológica al estudio de la inmigración francesa, a partir de fuentes como registros parroquiales, la matrícula de 1637, y a partir de preguntas de investigación, como el número de franceses detectados en cada parroquia, que se ha ido reproduciendo hasta la actualidad. Un modelo que se ha replicado en numerosos estudios centrados en localidades y comarcas concretas. Siguiendo esta estela del profesor Nadal, en el proyecto Five Centuries of Marriages, dirigido por la profesora Cabré, en la Barcelona Historical Marriage Database, la BHMD, en nuestros estudios hemos intentado ir un poco más allá con la comparación de los inmigrantes franceses con otros inmigrantes, con los autóctonos, incluyendo una visión sobre las mujeres francesas o el comportamiento matrimonial. Y también la transmisión intergeneracional de la ocupación, el tema que trataremos hoy, inaugurando esta parte más dedicada a las sesiones específicas. La verdad es que existen muy pocos estudios por lo que se refiere a la Edad Moderna. Sí que hay que destacar que, en algunos casos, como en Inglaterra, se sabe que la transmisión intergeneracional de la ocupación se movía en torno al 65 o 70 por ciento. Y hay que tener en cuenta también que los sistemas de heredero único, como el caso de Cataluña, favorecían y fortalecían la transmisión intergeneracional de la ocupación. Sin embargo, la historiografía no ha abordado específicamente la cuestión de la movilidad intergeneracional o la transmisión de las segundas generaciones, de los hijos de los inmigrantes, en este caso, de los inmigrantes franceses, por tanto, también de los nietos del profesor Nadal. En este trabajo nos proponemos estudiar el destino socioeconómico, entonces, de los hijos de los inmigrantes franceses a partir de las siguientes preguntas. ¿Tuvieron los hijos de los franceses el mismo destino que sus padres? ¿O por otra parte, tuvieron una mejor suerte, se encontraron socialmente estancados por el hecho de ser hijos de inmigrantes, o consiguieron ascender y mejorar la situación de sus padres? Bueno, veo que se va cambiando. Pasando a los fuentes y métodos, muy rápidamente, no me extenderé mucho en explicar la Barcelona Historical Marriage Database, porque se ha ido explicando en numerosas ocasiones, fruto del proyecto comentado del Five Centuries, pero sí que comentaré que la oficialidad de Barcelona, o sea, la división principal de la diócesis, hemos podido contabilizar hasta 15.532 matrimonios en los que el marido era francés en el periodo 1481-1643, momento en que desaparece esta información sobre el origen de los contrayentes. Contamos, pues, con un número de individuos que permite análisis más significativos estadísticamente que los que habían estado al alcance de los investigadores hasta el momento. Además, bueno, tenemos aquí un ejemplo, espero que se vea bien, de una esposalla donde se ha construido la base de datos, estos libros de esposallas de la catedral, en un caso de un matrimonio de un inmigrante francés, Joan Serra, del Regno de Francia, lo leo mejor aquí, con Clara, don Zoya, filla de Francesc y de Ángela, de Barcelona. También hemos utilizado una fuente más conocida, como es la matrícula de franceses de 1637, del archivo de la Corona de Aragón, un censo de todos los cabezas de familia residentes en aquellas parroquias catalanas en contacto directo con el mar en el año 1637, en motivo de la Guerra de los Treinta Años. Esta fuente, aunque muy explotada, prácticamente no ha sido usada en su conjunto desde el estudio clásico de los profesores Nadal y Girald, del 1960, y aún desde un punto de vista agregado y no nominativo. En este caso, para este trabajo en concreto, hemos recogido el número de hijos que declaraban los inmigrantes, los 4.244 inmigrantes cabezas de familia que hemos detectado. Aquí un ejemplo también. Por ejemplo, van indo a los hijos, se declara que está casado con Ana Font, de la cual tengo tres hijos y dos hijas. Y esta información es la que hemos recogido para este caso. Ahora bien, el principal reto metodológico para este trabajo ha sido el de la construcción de familias, de familias, es decir, vincular los matrimonios de los inmigrantes franceses con los de sus hijos, para así poderlos compararlos. Para esto, desde el proyecto, se diseñó un software, bautizado como Busca de Adcendencias, y antes la profesora Cabré ha hecho referencia a la comparación de carácteres, que es precisamente lo que hace una vinculación nominal, basándose en la comparación de cadenas de carácteres. Así es posible vincular los diferentes registros con el objetivo de localizar individuos que aparecen en primer lugar como maridos y, posteriormente, como padres de maridos. Además, en la vinculación se han tenido en cuenta variables complementarias, como la ocupación o residencia, para validar y mejorar estos resultados. Y, bueno, después, por lo que se refiere al análisis de los datos, hacemos unas tablas de contingencia con el análisis de residuos estandarizados, que nos permite una mejor comparación con los resultados esperados. Y hemos construido, ya después los veremos, unos modelos logísticos multivariables para establecer los determinantes de la movilidad intergeneracional. Todo esto partiendo de una clasificación de las ocupaciones, de la clasificación GISCLAS, que ahora lo veremos, establece una serie de grupos sociales para agrupar los individuos. Pero, bueno, vamos ya, sin más dilación, con los resultados. A partir de la matrícula, como comentaba, los inmigrantes realizan su declaración indicando el número de hijos, como hemos visto. O sea, de todos los que declaraban estar casados o ser viudos, más del 90% declaran al menos la presencia o ausencia de hijos. Como se puede observar en este gráfico, más de una cuarta parte todavía no había tenido ningún hijo en el momento de realizar la declaración, pero mientras que eran mayoría los que sí que tenían al menos uno. Y, como resulta lógico, las proporciones disminuyen a medida que aumenta el número de hijos. El resultado no es una media de 1,7 hijos por declarante. Y, como resulta lógico, también, cuanta más edad tiene el declarante, aunque sean edades redondeadas, no declaraba, tiene 27 o 32 años, sino 30 en general. Cuanto más edad tiene el declarante, más posibilidades de tener un mayor número de hijos. Y hay que tener presente que…, bueno, esta tendencia a redondear los números. Pero, bueno, los resultados son claros, con una media aumentando progresivamente. Se pasa solamente de 0,5 hijos de los menores de 25 años a 2,14 los más de 60. Esto, digamos, es la matrícula, que es una foto de un momento concreto, como es el 1637. Pero, pasando ya a la Barcelona Histórica del Maris Database, para analizar la transmisión de la ocupación y la posición social, se han desagregado los resultados por sexo para diferenciar entre el comportamiento de hijos e hijas y por grupo social. Pero, bueno, los resultados son claros. Es decir, vale, me lo había saltado. Son más o menos las proporciones entre hijos e hijas muy similares, cercanas al 50%. 50,4 para hijos, 49,6 para hijas. Esto es un total de 1.053 hijos por 683 padres, lo que supone una media de 2,05. Pasando a la transmisión de los padres franceses hacia los hijos, los resultados son claros. Este gráfico nos muestra, como en aquellos grupos cuantitativamente más grandes, el grupo 2, que está formado por artesanos menos cualificados, como tejedores, pelaires, etcétera. El 3, formado por campesinos, y el 4, que son formados por artesanos más cualificados, presenta unos niveles de continuidad en términos sociales entre padre e hijo, entre el 65 y el 75%. Muy similares a los vistos para Inglaterra o a los vistos para la misma fuente, para el conjunto de la población, como ya habían estudiado Joana con nuestro compañero Gabriel Brea. El grado total agregado sería de transmisión del 64,3%. Por lo que se refiere a movilidad, los casos más significativos, entonces, ya los contrarios, los de los hijos de los jornaleros, el grupo 0, ya que sus hijos, hasta un 58% resultan artesanos y un 20% campesinos. En cambio, se vería una movilidad ascendente, porque no puede ser de otro tipo. Pero no hay casos tan claros de movilidad descendente. Primero, porque el tamaño del grupo es mucho menor, hay muchos pocos franceses de las capas más altas. Además, se puede poner un poco en duda es el grado de riqueza real que se pierde en esta movilidad. Hay que tener en cuenta que algunos artesanos llegaban a acumular realmente importantes… llegaban a estar en situaciones económicas bastante destacadas, como los pelaires, etcétera. Y, bueno, en la tabla, el análisis del residuo estandarizado presenta fuertes vínculos positivos en la diagonal de la tabla, es decir, entre grupos iguales, ¿no? Sí, como cierta concomitancia entre los artesanos más calificados y los profesionales liberales, mientras que los grupos más altos y los más bajos se relacionarían negativamente entre sí. Pasando ya a las hijas, la movilidad resulta, a partir de la ocupación de los padres, y en este caso de los yernos, de los franceses, porque aunque las mujeres pudiesen participar del trabajo familiar, esta actividad no se ve reflejada en la documentación. Pero en este caso, los niveles de movilidad son más altos. De esta manera, los grupos más inmóviles, que más transmiten la ocupación, coinciden, sí, con los de los hijos, pero con unas proporciones inferiores. Los artesanos poco cualificados, el grupo 3, presentaron los niveles de transmisión del 60,1, los campesinos del 55,9, y los artesanos más calificados, el grupo 4, del 40. Por otra parte, podemos observar que, excepto en las hijas de los jornaleros, todos los grupos tienen una alta presencia de yernos, artesanos del grupo 3, tejedores, pelaires, etcétera. Y, en términos generales, pues, se podría afirmar que las hijas mostraron un grado de movilidad intergeneracional más elevado, aunque el análisis del residuo estandarizado nos permite matizar que, en unos resultados esperados, sin barreras sociales, la tendencia a la movilidad sería… a la transmisión, perdón, sería más alta que la observada. Vale, pues, voy pasando ya a los modelos, para no enredarme más. Y, aunque como hemos visto, la transmisión es la tónica general y lo habitual, los casos de movilidad intergeneracional, cuando se dan un cambio entre padre e hijo, se observan en una tercera parte del total de familias. Por esto, hemos querido profundizar en cuáles podían ser los factores que determinasen este cambio de grupo social de los hijos e hijas respecto de sus padres. Con este objetivo, pues, hemos hecho estos dos modelos de regresión logística, uno para hijos y otro para hijas, para explicar esta movilidad a partir de tres variables explicativas principales, el grupo social del padre, el número total de hijos y el orden de casamiento de estos hijos, además de tres variables de control, la existencia de un cambio de residencia entre padre e hijo, la diferencia cronológica entre los dos matrimonios y el periodo cronológico. En esta primera tabla, podemos observar el grupo de modelos número uno, con los determinantes para los hijos. El modelo consta de 490 casos analizados, o sea, todos aquellos en los cuales tanto padre como hijo constan con la ocupación. Resulta muy claro en el modelo 1.1 como la tendencia a la movilidad se da de forma muy destacada en los grupos situados en los extremos, como comentábamos antes también, jornaleros y trabajadores por la parte baja y profesionales liberales, comerciantes, etcétera, por la parte alta. En el caso de los primeros, se trataría de una movilidad ascendente que se podía explicar por el alcance por parte del hijo de un trabajador sin tierra de algún tipo de acceso a la tierra o de trabajo en un taller artesanal. En cambio, en el caso de los segundos, hay que tener en cuenta que se trata de pocos casos, lo que hace disminuir su significación estadística. El modelo 1.2 muestra como aquellos hijos a los cuales no se les han localizado hermanos que se casasen, o solo uno, son los que muestran una tendencia mayor a la movilidad, la cual desciende a medida que aumenta el número de hermanos. Se podría relacionar esto con la teoría conocida como resource dilution, que básicamente es que a mayor número de hijos más se diluye la riqueza familiar, incluso con un sistema de heredero único, porque están las legítimas. Pero bueno, al final, para ir avanzando, el modelo 1.4, cuando analizamos las variables de forma conjunta, se puede observar cómo tanto el número de hermanos como el orden de matrimonio pierden significación estadística, indicando claramente cómo es la propia posición socioeconómica de la familia, el factor más determinante de la posibilidad de que se diesen algún tipo de movilidad social para los hijos. Además, cuando se tienen en cuenta todas las variables, el orden de los hijos coincide más con lo observado en el conjunto de la población con el primer hijo con más tendencia a la transmisión y el último a la movilidad. Y bueno, por lo que se refiere a las hijas, el modelo consta de 454 casos, con la ocupación de los padres y del yerno, en este caso, y en el modelo 2.1, los resultados coinciden bastante con lo observado para los hijos. Las hijas de jornaleros muestran más tendencia a la movilidad, mientras que hay una ausencia de casos en las clases más altas, en este caso, porque no hay. Por otra parte, las hijas de artesanos serían las que muestran una tendencia más baja a la movilidad seguidas de los campesinos. Pero bueno, otra vez, analizando las tres variables principales de forma conjunta, la que resulta determinante al final es, por tanto, este propio grupo social al que pertenecían los inmigrantes. aunque en este caso sí que hay un poco más de tendencia a la movilidad para las hijas que para los hijos. En fin, para ir concluyendo, en términos generales, la transmisión intergeneracional de la ocupación sería la tendencia nominante, en contraposación, entonces, a la movilidad, situándose alrededor del 68% para los hijos y el 50% para las hijas. Estos niveles serán los habituales entre la población catalana coetánea como en el conjunto de Europa. Esto significaría que la composición social de los hijos de los franceses sería, en esencia, la misma que la de sus padres, con una mayor presencia que el conjunto de la población en las capas más bajas, en los jornaleros que tanto conoce aquí Arnau, que ahora nos hablará seguro de ellos, y una ausencia casi total en las clases más altas. No obstante, se ha podido comprobar que los niveles de movilidad intergeneracional de la ocupación resultan importantes y especialmente relevantes entre las hijas y también entre los hijos de los jornaleros, como comentaba. La gran mayoría de estos hijos mejoraban, podemos interpretar, la situación social de su padre, escapando de ser jornaleros, ya fuese hacia ocupaciones artesanales mayoritariamente entre los hijos o hacia el campesinado entre las hijas. Hay que tener en cuenta que nos encontramos ante un momento de expansión de la industria, de la protoindustria tanto urbana como rural, así como también de especialización hacia algunos cultivos específicos como la viña. En cambio, entre los descendientes de campesinos y artesanos, los niveles de movilidad resultarían mucho más bajos, aunque hay que tener en cuenta que en el caso de los segundos, los hijos de artesanos podían cambiar de ocupación aún sin cambiar de condición de artesano, podían cambiar de ocupación específica. Y, bueno, esto es una primera aproximación al tema, pero, bueno, hay que tener en cuenta que la transmisión de la movilidad intergeneracional, la transmisión de la movilidad intergeneracional, perdón, de la ocupación, puede, después de terminar, también la transmisión matrimonial. Y, bueno, estas serían las futuras líneas de investigación en las cuales ya se está trabajando, que sea el comportamiento matrimonial de estas segundas generaciones. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Al final? Vale, pues, 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 buenas tardes. Bueno, quería empezar agradeciendo a los organizadores de estas jornadas la oportunidad de participar en ellas. En la comunicación que presentamos, nos ha dado la oportunidad de enlazar las dos facetas investigadoras de Jordi Nadal de las que hemos estado hablando, la inmigración o la demografía concretada con la inmigración francesa en la Cataluña moderna y la faceta, bueno, su gran pasión, ¿no?, la historia de la industrialización. Es una comunicación centrada en la región de Girona, además, que es la región en la que al interés historiográfico se unían los antecedentes familiares e industriales de Jordi Nadal y lo hemos hecho a partir de la relectura de su obra y de algunas investigaciones recientes y en curso realizadas por los autores de esta comunicación en parte y que, bueno, que van a hablar de ello. Una parte de este artículo, de esta comunicación, tratada sobre la inmigración francesa en la región de Girona en los siglos XVI y XVII, que conocemos bien, o sea, sabíamos pocos de este tema sobre la diócesis de Girona, aparte de algunas parroquias concretas que había estudiado lo mismo Jordi Nadal, pero tenemos la suerte de tener la tesis doctorada de Arnau Barqué, que fue defendida hace dos años y que, además, tuvo, su autor, Arnau, tuvo especial interés en el estudio de la influencia de la inmigración francesa en las estructuras sociales y económicas de la región. Dedicaremos los dos primeros apartados de esta comunicación a dos interrogantes abiertos por los mismos Nadal y Giral en torno a este tipo de influencia. El primero se centrará en la importancia y el rol de los dedicados como trabajadores en la documentación de la región de Girona. El segundo tratará sobre un colectivo concreto, el de los serradores. En ambos casos, promongaremos nuestras reflexiones hasta el siglo XVIII, lo que nos permitirá enlazar con el tercer apartado en el que esbozaremos las características de otra inmigración francesa, la que acompañó la emergencia en la región de nuevas industrias en la segunda mitad del siglo XVIII. Y lo haremos, en parte, a partir del estudio pormenorizado de la emergencia de la metidía de algodón realizado por Selin Mutos Chicola en el marco de su tesis doctoral en curso. Ello nos permitirá reconstruir un proceso migratorio muy distinto de lo que ha ocurrido en los siglos anteriores, pero bastante parecido al que sugiere Torno Herrera para la misma región o Libra. Los estudios realizados sobre los orígenes de la industria corxota-pernera, evocados por el mismo Jordi Nadal en un libro publicado en 2012 junto a Pérez Sala sobre los orígenes catalanes de esta industria en Portugal, es decir, otro tipo de inmigración en el siglo XIX. Antes de dar paso al primer apartado, querría poner especial atención a las fuentes cuyo tratamiento ha permitido dar algunos pasos innovadores. La primera fuente ha sido explorada exhaustivamente por la Nau Arqué en su tesis. Se trata de los libros de dispensas de proclamas, una fuente que abarca el conjunto del Obispado de Girona y proporciona información sobre los oficios de los inmigrantes en mayor medida que los registros de matrimonios. Tiene sus orígenes en el contexto de los debates del Concilio de Trento en torno a la publicidad y al consentimiento paterno para la celebración de los matrimonios. Este aspecto, la publicidad, obligaba a la realización de las amonestaciones para informar a la parroquia, lo que significaba que cada párroco de cada parroquia en la que los contrayentes hubiesen habitado tuviera, como es conocido, tuviera que anunciar tres domingos consecutivos la celebración del enlace. Los novios podían solicitar la dispensa de estas amonestaciones. En su solicitud, el solicitante tenía que demostrar que no reunía ninguno de los impedimentos considerados por según Trento y a menudo las solicitudes iban acompañadas de la declaración jurada de dos o más testigos. Hasta finales de la primera década del siglo XVII, en las portadas de los libros se pueden leer títulos como Libre Informatiorum Gallum o Libro de Información para Casarse Franceses. Por ejemplo, en los registros analizados que van de mil a 593, que es el primer año que empieza la serie, hasta 1620, aproximadamente, hay una altísima representación. O sea, en los primeros años, como se puede ver, casi todos los novios solicitantes son franceses. con el tiempo se extiende el uso de las dispensas como trámite para la contratación matrimonial al conjunto de la población, lo que permite su uso, el uso de la misma fuente para el siglo XVIII, si bien con otros fines. La información sobre el siglo XVIII se beneficia en nuestro… se beneficiará de un proyecto colectivo consistente, que estamos llevando término, en el análisis de la documentación notarial contenida en los libros de registro de hipotecas de Girona. Se trata de una documentación que también abarca gran parte de la diócesis de Girona y los datos obtenidos gracias a la transcripción automática de conjunto de escrituras notariales registradas en estos libros, que de momento tenemos hecho desde 1768 hasta 1780, lo que constituye más de 5.000 escrituras notariales, nos permite también detectar presencia de franceses en estas fuentes y sobre todo de franceses cualificados, tema que trataríamos en los apartados segundo y tercero. Por lo tanto, Arnaud. Bueno, muchas gracias. Para dar algunos datos interesantes acerca de las caracterizaciones de la inmigración francesa en el Oispo de Girona, me voy a centrar primero en la distribución. Como ha comentado Rosa, la fuente de dispensas nos permite una aproximación regional y con ello hemos podido evaluar la distribución territorial de los franceses que se ven en el mapa que tenéis en pantalla, donde un punto es un novio francés. Los datos obtenidos nos permiten determinar distintos patrones de asentamiento de los inmigrantes. en algunos casos su presencia se sitúa alrededor de la atracción que ejercen los cascos urbanos, que es el caso de la ciudad de Girona, donde se encuentra el 65% de los franceses que hemos identificado por la actual comarca del Gironés, con lo cual encontramos que es un patrón que ya se ha comentado, dado que se ha argumentado que la inmigración francesa tuvo un peso relativo en cuanto al enderezamiento demográfico de la población catalana de época moderna, dado que se dirigía hacia aquellas áreas más potentes en pobleamiento y con lo cual su distribución por las zonas rurales y de pobleamiento disperso habría sido menor. Pero en el caso de Girona también encontramos que hay que matizar esta aseveración, ya que encontramos también una buena porción de inmigrantes franceses situadas en las actuales comarcas del Alto y el Bajo Ampordán. De hecho, el patrón de asentamiento que se desprende de esta zona es uno en que los mayores núcleos de población no son los más relevantes. Si tomamos, por ejemplo, las villas por encima de 200 fuegos, según el fogaje de 1553, solo agrupan un 33% de los novios franceses, es decir, solo un 67% de ellos se distribuía por las zonas de pobleamiento disperso, por las zonas agrícolas. Sin embargo, se puede explicar estos patrones de distribución heterogéneos sin por eso desmarcarnos de los consensos generales. Nadal y Giral precisamente plantearon que la inmigración, como es lógico, se dirigiría hacia aquellas áreas más dinámicas y con mayores oportunidades y que estas áreas no tenían que ser necesariamente urbanas. La hipótesis de que los trabajadores fuesen, de que los franceses fuesen trabajadores agravios, que Nadal y Giral plantearon a partir de la matrícula de los pueblos del litoral, se confirma cuando la confrontamos con la información proporcionada por las dispensas. En el gráfico que vemos en pantalla, como decía, se distribuye los novios franceses según grupos socioprofesionales. Estos los hemos agrupado en siete categorías, trabajador, rendista, profesional, labrador, oficio de mar, comerciante y artesanos. Los grupos más representados con diferencia son los de artesano, que agrupa un abanico muy grande de oficios y el de trabajador. Este, en cambio, corresponde con el 97% de las menciones a una sola etiqueta, que es la de trabajador. Las restantes son referencias a oficios o actividades agropecuarias no autónomas, como la de Eugaser o Porquerizo o Pastor. Los trabajadores son figuras que tienen unas características propias que podríamos identificar con el jornalismo agrario, ya que, tal y como aparece en la matrícula de franceses, que también hemos estudiado, de 1037, aquellos individuos que se identifican afirman que van detrás de los amos y viendo de su trabajo yendo detrás del jornal. Gracias a la matrícula, que nos es útil como stock de población, nos permite contrastar una fuente matrimonial como las dispensas, sabemos que la condición de trabajador no estaba ligada al ciclo de vida. Los datos no dejan lugar a dudas de que los franceses casados, el 58,3% son trabajados, un porcentaje que sube hasta el 67% cuando se trata de viudos. La etiqueta de trabajado es bien conocida en la diócesis de Girona, sobre todo para épocas posteriores. De hecho, como Nadal y Giral ya advirtieron, esta etiqueta no encuentra correspondencia en el resto de zonas del Principado donde individuos de un estatus similar aparecen bajo la etiqueta de Pagés o Labrador. En el mismo caso de la matrícula de franceses que aparece una división entre lo que son las áreas del nordeste con las que se dan a partir de Blanas. En la región de Girona, sin embargo, sabemos que la etiqueta de Pagés se sigue reservando para la tenencia de un más, o sea, ya sea como en propiedad, como detentador del dominio útil o como más sobero, dejando a todas las demás figuras agrarias bajo la etiqueta de Trabajador. Ellos mismos, no, nada, leis irá viendo también esta particularidad planteaban un contraste entre estas zonas de la costa del nordeste catalán y la costa central y sur del Principado. Como decía, el grupo de los trabajadores o de los trabajadores se trata de un grupo social muy documentado en la región de Girona y además tenemos la particularidad que aumenta en gran oje la segunda mitad del siglo XVIII, como vemos en el cuadro junto. Si hacemos una mirada hacia los registros matrimoniales y también las series de dispensas de proclamas del siglo XVIII, como decía Rosa, se alarga hasta este periodo, nos revelan dos aspectos interesantes que podríamos destacar. Primero, vemos que el número de franceses es muy bajo durante todo el siglo XVIII. Sin embargo, el número de trabajadores aumenta significativamente durante toda la centuria, como decía, los porcentajes que tenéis o que se pueden ver en pantalla. Así pues, considerando la importancia de los franceses entre los trabajadores del siglo XVII, no es absurdo pensar que muchos de los trabajadores autóctonos del siglo XVIII procedían de matrimonios contraídos en el pasado por un novio francés y una novia catalana. Esta idea se refuerza si observamos los datos relativos a la endogamia socioprofesional a partir de las dispensas. En el caso de los trabajadores autóctonos, el 35% se emparentaba con la hija de un trabajador y el 37% lo hacía con la de un payés. Los trabajadores franceses, en cambio, se emparentaban con más frecuencia con hijas de trabajadores o hasta un 40% que con hijas de payeses, que es solo un 33%. Teniendo en cuenta que la vía matrimonial era una de las principales para acceder aún más, no es descabellado pensar que muchos de los trabajadores que encontramos con posterioridad a 1650 provinieran de matrimonios mixtos. Además, si miramos a partir del registro de hipotecas, vemos a los trabajadores como un grupo que aparece saciando un importante hambre de tierras a partir de su protagonismo en el establecimiento de parcelas durante el periodo. Sin embargo, la presencia de franceses en este periodo es muy anecdótica. Solo encontramos 27 casos de franceses residentes en Girona de un total de 273 escrituras que hacen referencia al Reino de Francia y de ellos, de estos 27 casos, solo nueve afirman ser trabajadores. El único oficio especializado que encontramos de franceses en el registro de hipotecas durante este periodo es precisamente la de Serrador con también nueve casos, lo que nos da paso al siguiente apartado. Bueno, ahora vuelvo a hablar yo. Nadal y Giral, que sitúan en 1717 el último año de su investigación, establecen que desde las décadas finales del siglo XVII se adivina un nuevo tipo de inmigración francesa mucho más especializado. Entre los oficios especializados, Nadal y Giral destacan a partir de la matriculación de franceses del litoral de 1767 y también de los registros matrimonios de algunas de las parroquias estudiadas, la importancia del grupo constituido por los segadores. Nadal y Giral aportan datos que demuestran que se trataba de un verdadero monopolio profesional. En nuestro trabajo hemos considerado explotar como hipótesis de trabajo la posibilidad de que buena parte de la presencia de segadores franceses en la región respondieran más bien a las características de las migraciones temporales. Nadal y Giral rechazaron, en este sentido nosotros discutimos con Nadal y Giral, ellos rechazaron esta posibilidad porque constataron que la mayoría de los segadores provenían de regiones, aunque constataron que la mayoría de los segadores provenían de regiones justamente con alta movilidad estacional. ¿Por qué llegaron a esta conclusión? Pues, porque en las listas de 1667 tan solo hallaron cuatro individuos que declaraban ser, cuatro individuos que procedían de aquellas regiones que declaraban ser migrantes estacionales y fueron bastante tajantes en sus conclusiones. Es decir, decían, bueno, cuando llegaban a Cataluña, aunque venían de regiones donde era costumbre ir y venir, cuando llegaban a Cataluña se establecían para siempre. Nosotros pensamos, y en este caso nos gustaría poderlo discutir con él, que tal vez se pueda plantear la hipótesis. ¿Por qué? Porque el análisis de la documentación notarial revela la presencia de una gran presencia de segadores. En este sentido, bueno, por ejemplo, si miramos las dispensas, efectivamente encontramos algunos segadores que contraen matrimonios, pero de conjunto de dispensas aparecen, que ha estudiado Arnau, en el periodo que él ha dicho, 76 individuos segadores que declaran tener orígenes franceses que se distribuían en un total de 55 municipios. Aquí solo aparecen aquellos en los que había más de tres municipios. Pero recientemente disponemos de un estudio, de otro estudio exhaustivo de Xavier Solá, que aún está inédito, realizado sobre todo a partir de documentación notarial para un área geográfica que abarca unas cuantas preguntas, tan solo para el área que él trabaja, él recoge noticias de 157 individuos segadores, es decir, mucho más de los que se hayan presentes en la matrícula para todo el litoral catalán. De dos terceras partes sabe con seguridad que son franceses, pero él dice que probablemente lo sean el 80%. Por lo tanto, son cifras que confirman la idea de Nadal y Giral sobre el hecho de que los segadores constituían una especie de monopolio por los segadores franceses. Los franceses dominaban, constituían una especie de monopolio en este oficio, pero, en cambio, el contraste entre su poca presencia en los registros matrimoniales de estas mismas parroquias y, en cambio, su gran presencia en la documentación notarial, nos hace pensar que probablemente se trataba de un flujo migratorio y que podía haber de una inmigración no permanente, es decir, porque aparecen muchos más segadores de los que se casan. Es decir, bien, para el siglo XVIII las mismas fuentes que hemos estado trabajando permiten verificar, como ha dicho Arnault, la escasa presencia de inmigrantes, la importancia progresiva de los trabajadores y, de hecho, de los 27 individuos de origen francés que vemos actuar en el periodo que hemos analizado, entre 1768 y 1780, nueve responden al oficio de segadores. Es decir, hay nueve segadores, nueve trabajadores y nueve que tienen otros oficios. Claro está que en la misma fuente hay noticias sobre muchos, sobre centenar de segadores, por lo tanto, también es verdad que ahora ya no son mayoría los segadores franceses, es decir, hay muchos segadores que no son franceses. Como antes, en el caso de los trabajadores, podemos preguntarnos o podríamos preguntarnos cuántos de estos segadores autóctonos del siglo XVIII, que ahora ya son mayoría, vienen de familias de franceses, pero el contraste detectado entre los datos procedentes de las series de matrimonios en las que, como hemos visto, apenas aparecen segadores y los contenidos en la documentación notarial, donde son muy presentes, de solo algunas localidades concretas, porque nos convencen de una idea que será sobre todo presente en el siguiente apartado y que es centrado en nuestro trabajo. Distintos procesos migratorios exigen la consulta de distintas fuentes, es decir, según para qué tipo de migración, tal vez las series matrimoniales no sean las más adecuadas. Por lo tanto, Céline. Gracias. Bueno, pues ahora, sin perder este hilo conductor de la migración francesa, vamos a enlazar con otro gran tema de predilección y de investigación de Jordi Nadal, que es la industrialización. Y lo haremos a través del estudio de la contribución de los migrantes franceses a dos nuevos oficios, por una parte, la industria corcho-taponera y la otra, la mediería de algodón. Bueno, en el primer caso, aquí hay un extracto del libro que presentó Rosa al principio de la primera diapositiva, este libro que escribió con Perasala, y donde aquí hay un extracto donde Jordi Nadal explica que proviene de un hogar doblemente taponero, de padre y de madre, ¿no? Y aquí también es donde encontramos la presencia de franceses hacia 1739, encontramos en Tosa de Mar, la primera mención en las comarcas de Girona que se hace de este oficio, son de tres taponeros que han venido, uno de Bayona, uno de París y otro de Bordeaux. Y, en realidad, solo nos aparecen a través de las fuentes, como comentaba Rosa, poquísimos taponeros, ¿no? A través de estas fuentes matrimoniales que estábamos usando hasta ahora, muy pocos taponeros. Lo que es interesante, y antes de pasar al siguiente tema, es que Jordi Nadal también comenta, en este caso, esta doble migración, ¿no? La migración que hicieron las familias catalanas hacia Portugal, más tarde, también llevando este savoir-faire que habían llevado los primeros franceses y que los catalanes llevarían el alantejo portugués. Entonces, cuando esta migración de taponeros que sabemos que son presentes en la región de Girona, pero que no estamos encontrando en las fuentes tradicionales que estamos trabajando, nos pasa lo mismo con otro colectivo, el colectivo de los medieros de algodón. Esta industria de la media de algodón llega en Cataluña en la segunda mitad del siglo XVIII, también traída por migrantes franceses que sabemos que son centenares y, en cambio, no se pueden localizar tampoco en las mismas fuentes. Aquí podemos ver un gráfico del pueblo de Turteya. Turteya es un pueblo que se convertirá al igual que Lot en un gran pueblo mediero y, en cambio, en los registros matrimoniales vemos que los medieros franceses son muy pocos que contraen, los novios franceses son muy pocos, pero también se puede apreciar claramente cómo un oficio que no existía en la región de Girona van apareciendo novios catalanes que son también medieros de algodón. Entonces, se está realizando una transferencia tecnológica entre los dos colectivos sin que se pueda detectar una presencia importante de estos novios franceses como antes. Entonces, igual que los taponeros, pues los medieros donde qué modelo migratorio, frente a qué modelo migratorio estamos para que no lo podemos encontrar. Pues sencillamente nos están llegando familias, matrimonios, gente que ya al venir ya casados y a veces con hijos no se pueden detectar hacia mucho más adelante en los registros. Es un modelo completamente, completamente diferente. Es una migración que es invisible, pero que en realidad tiene una gran trascendencia tecnológica, tanto en un caso con el otro. Por esta razón se ha tenido que ampliar a otros tipos de libros parroquiales, pero también en registros de libros notariales, como puede ser, por ejemplo, aparecen en las constituciones de sociedad, aparecen, bueno, en todo tipo de documentación notarial, que se ha tenido que complementar con los registros de nacimientos, los de defunción y obviamente los matrimoniales, menos las dispensas, pero como hemos visto en un gráfico, en uno de los primeros gráficos, este instrumento ya pierde interés para localizar a los franceses. Y para ir concluyendo, para ir concluyendo, pues, en un primer caso lo que ha comentado muy bien Arnau, ¿no?, la importancia de los trabajadores de este colectivo que sí que es muy importante de los emigrantes franceses en el proceso de difusión de esta etiqueta y la importancia también de ver cómo se acoplan en el entorno en el cual llegan. Y después de este primer proceso migratorio nos encontramos ya en el siglo XVIII, XVII y XVIII con un proceso de migración de trabajo cualificado, para los cerradores, para los taponeros, para los medieros, que tiene un carácter minoritario y obviamente es muy difícil de reconstituir y con poca visibilidad por este patrón familiar que se ha comentado antes. Y esto nos lleva pues a rastrear una documentación de índole muy diversa. También lo había comentado antes Rosa, estos registros de hipotecas que nos sirve para encontrar para encontrar estos migrantes y realmente para tener en cuenta la repercusión que tuvieron ya quizás no tanto a nivel demográfico porque obviamente son una cantidad inferior que llega pero estos procesos industrializadores y de transferencia tecnológica que generaron estos cambios y de los cuales participaron. y ahora puedo dejar la palabra a Rosa. Solo unas palabras finales que o sea un poco he apelado a mi condición de persona de mayor edad de los tres que aquí estamos presentes y he pedido a mis acompañantes esto que me dejen hablar dos minutos finales o un minuto. En tanto que Jordi Nadal se interesó a lo largo de su vida por los distintos tipos de migratorios procesos migratorios detectados estamos convencidos de que la reflexión conjunta que presentamos que es también una reflexión sobre retos y fuentes y por lo tanto una invitación a futuras investigaciones es el mejor homenaje que hoy nosotros tres podemos ofrecerles pero no es el único motivo para pensarlo este trabajo ha sido posible gracias a la colaboración de muchos colegas a Chávez Solá a Perasala y otros que ni siquiera hemos nombrado. Si invoco por otra parte si ahora os hablo o si digo voy a hablar de la relación de Jordi Nadal con la Universidad de Girona seguramente es probable que algunos profesores de historia económica presentes recurran a la imagen de este póster fruto de la decisión de Jordi Nadal cuando era presidente de la Asociación Española de Historia Económica de celebrar el Congreso en nuestra ciudad y fue él quien eligió esta foto pero no es la única ni la principal imagen que yo quiero recordar hoy en este homenaje a Jordi Nadal prefiero recordar a Jordi Nadal cuya obra y cuya presencia siempre constituyó un estímulo para nuestro grupo de investigación en Girona y aún más especialmente recordar al Nadal que nos acompañó en las actividades que nos permitieron contactar y homenajear a sus grandes maestros Vicenç Vives y Vilar que también eran y fueron los nuestros al Jordi Nadal que en los inicios de los años 80 fue director del Colegio Universitario de Girona en 1982 presidió una conferencia multitudinaria de Pierre Vilar en la Facultad de Letras Jordi Nadal que apadrinó la cesión de la biblioteca de Jaume Vicenç Vives a nuestra universidad y en unas jornadas lo hallamos aquí en unas jornadas de homenaje a Vicenç Vives que lo hallamos co-presidiendo junto a Emilio Girard hoy también recordado la cesión de la biblioteca ejerció un efecto llamado sobre otras bibliotecas ilustres y Nadal acudió al acto en el que celebramos la entrega de la biblioteca de Pierre Vilar donde estaba presente también Nicolás en 2006 y finalmente en 2012 Nadal entendió yo creo que y valoró que le homenajearíamos no solo a él sino lo nombrásemos junto a otros maestros discípulos de los mismos maestros de aquellos maestros Jorge Fontana y Ramón Garabón recuerdo que aquel día pensé que este encadenamiento este engranaje colectivo sucesivo plural de discípulos y maestros es decir este reconocimiento de unos maestros que a su vez se reconocían discípulos de unos maestros que continuaban siendo maestros de los discípulos era el mejor estímulo que podíamos ofrecer a nuestros estudiantes simplemente quiero reiterar en nombre de nosotros tres pero en nombre de todos los profesores de la Universidad de Girona todos los profesores de Historia quiero agradecer a los organizadores de este seminario la oportunidad que nos dan que nos han dado de continuar pensando de volver de continuar pensando que este es el mejor estímulo que podemos dar darles recordar a nuestros maestros y bueno eran las dos palabras los dos minutos que quería dedicar a Jordi muchas gracias a continuación el profesor José Antonio Salas de la Universidad de Zaragoza Migrantes Franceses en el Aragón Moderno muchas gracias pues mientras se pone y no quiero agradecer por supuesto a la organización la ocasión que me han dado a la Asociación de Demografía Histórica al Centro de Estudis Catalans la posibilidad de poder hablar de algo a lo que le he dedicado muchísimo tiempo y al que le sigo dedicando esto es un empezar y nunca acabar es una especie de Penélope tejer destejer tejer destejer hablar de migrantes franceses en el Aragón Moderno con un subtítulo que por desiria mía por descuido lo soy lo seguiré siendo y esto ya no va a cambiar a estas alturas de mi vida ya no va a cambiar pues un subtítulo que no añadí cuando me lo pidieron los organizadores y ya les avisé después que lo iba a poner migrantes franceses en el Aragón Moderno una lucha por la vida esto ya va indica un poquito por dónde o hacia dónde quiero llevar yo mi intervención bien el flujo migratorio en Aragón es una constante en la edad moderna lo mismo que con una intensidad variable lo mismo que que vemos en Cataluña lo mismo que vemos en otras partes y una intensidad variable en parte bueno pues algo intervienen las los enfrentamientos bélicos entre la monarquía hispana y francesa pero desde luego no es un elemento decisivo cuando mejor se elevaron las monarquías el siglo XVIII es cuando el flujo es menor ya digo pero sin interrumpirse ni los pirineos suponen una barrera difícil de salvar ni los conflictos bélicos van a acabar con ese flujo y tenemos evidencias continuas en fuentes muy variadas por supuesto en la que más hemos venido utilizando o ha sido más fácil rastrearlos en los registros parroquiales fundamentalmente en los de matrimonios vecindarios vecindarios de localidades en los que puede incluirse como un apartado a los franceses estoy pensando un vecindario de armas por ejemplo que se conserva en Zaragoza en 1647 que tenía como objetivo ver quiénes podían alistarse en las tropas en los tercios mientras estaba precisamente el enfrentamiento con la monarquía francesa y donde se pone el origen de todas las personas y varones entre 17 y 60 años indicando su procedencia entonces allí aparece expedientes matrimoniales expedientes matrimoniales como estos que se conservan para la diócesis de Barcelona y que yo he trabajado no con la fortuna sin disponer de los medios que han podido disponer ellos entonces yo he podido trabajar un año o algunos fragmentos de algunos años pero en expedientes matrimoniales donde también encontramos estas evidencias procesos procesos en tribunales civiles pleitos en los que se ven involucrados como parte de la acusación o como parte de la defensa personas de origen francés en tribunales civiles por ejemplo de la casa de ganaderos en el caso de una institución zaragozana con amplios poderes jurisdiccionales en la audiencia procesos también eclesiásticos sobre todo procesos inquisitoriales y hay toda una serie de estudios precisamente que abordan el tema de cómo trataba la inquisición a los franceses presuntos sospechosos de Hugo Nantes protocolos notariales en los protocolos notariales también cantidad y cantidad de pequeñas referencias referencias muchas veces aisladas expedientes capitulaciones matrimoniales se han citado aquí testamentos contratos de compraventas o también el catástrofe es decir un abanico de fuentes que lo que nos está indicando es esa presencia constante y además por supuesto la suerte de contar con apoyo de bibliografía en la que tangencialmente pues se ha abordado este tema libros de viajeros uno dice pues algo debe de haber cuando el señor cardenal de red que visita Zaragoza hacia 1650 se queda admirado de que en la calle todo el mundo hablaba francés y dices oh los aragoneses políglotas o es que había muchos franceses yo más bien por lógica piensas lo segundo ¿no? o que hay una calle de los gascones o decir eso bueno con todo ello y es el objetivo de mi exposición hoy del trabajo que espero me den por bueno para la revista de demografía histórica pretendo ofrecer una visión ya digo una visión general siempre aproximada sobre distintos aspectos de la presencia de franceses primero los encontramos por todo Aragón aunque con más intensidad en unas zonas que en otras menos en los valles pirenaicos más y también menos en el sur en la actual provincia de Teruel aunque sí que se encuentran expedientes inquisitoriales de la diócesis de Valencia la diócesis de Valencia abarcaba o el tribunal inquisitorial de Valencia abarcaba también buena parte de la actual provincia de Teruel pues hay toda una serie de procesos contra franceses que están en distintos pueblecitos de Teruel vamos o sea ahí se ve más numerosa en el centro del Valle del Ebro sobre todo en los núcleos urbanos en el caso de Zaragoza y menos ya cuando vamos hacia los somontanos o hacia el Pirineo y en el caso de los somontanos también las mayores concentraciones en sus dos núcleos urbanos Huesca y Barbastro entonces esa es como constatación de dónde vienen también es algo que está plenamente establecido ya se sabe fundamentalmente Aragón vienen de Gascuña Bearn los condados de Vigorra y de Cominges menos ya del Languedoc no es casual que sea de zonas donde predomina la transmisión hereditaria de dónde vienen muchos inmigrantes aragoneses hacia el centro del Valle del Ebro de las zonas pirenaicas de los Valles Pirineos hay un sistema de transmisión de la propiedad donde domina el heredero único dentro de los segundones de no tener la fortuna de casarse con una heredera titular de una casa cuyo padre no haya tenido descendencia masculina pues si no tiene esa posibilidad una salida lógica pues es precisamente la inmigración entonces en eso coincide uno y otro lado del Pirineo quienes vienen sobre todo varones se ha constatado que hay unas subrepresentación femenina en las fuentes que nos hablan de inmigración francesa Alejandra Capdevila pues lo ha mostrado para la zona del Maresme entonces yo he podido observar algo parecido en el caso aragonesa aunque es imposibilidad de contabilizarlo para que se hagan una idea pues en la matrícula de franceses se ha conservado para Zaragoza la equivalente a la de 1.637 de aquí para el año 1.635 de 2.287 franceses que aparecen localizados en esa nómina pues hay únicamente 185 mujeres o sea que entonces es una inmigración fundamentalmente masculina salen de sus orígenes y este es yo creo que este es un tema por una parte de sentido común pero por otra parte después va a tener su incidencia a la hora de hablar de a qué se dedican los franceses salen a una edad temprana con los datos de 1.635 donde pone la edad lo pone de los 2.600 y pico personas lo pone en unas 1.630 y tantas concretamente sí 1.600 y pico tienen la media es 16 años la media bajaría todavía un poquito más si en algunos porque en algunos casos no se indica la edad pero se pone algún tipo de nota que hace referencia a la misma vino en la niñez lo trajeron cuando apenas tenía tal no sabe no sabe qué edad tenía cuando vino entonces todavía bajaría un poquito más pero vamos nos puede servir esa idea de que venían a unas edades muy tempranas vienen para volver o vienen para quedarse una persona que ha salido a los 16 años tal vez tenga la idea de volver el retorno volver rico interesantísimo el libro de Abel Poitrinó de ese español de Lovern es decir vienen procuran hacer aquí sueldo orado y una vez hecha fortuna vuelven a Francia y allí con lo que han ahorrado aquí compran lo que sea es una idea que también han transmitido algunos viajeros el abate el abat hablando de los franceses que hay en Cádiz dice pues aquí vienen se ocupan primero de aguadores se ocupan de carboneros venta de carbón tal hacen unos dineros no sé qué y vuelven a su país ricos hay retornos y hay retornos pretendidos las cuadrillas de caldereros hay algunas cuadrillas de caldereros establecidos concretamente en el valle del Jiloca en Luco de Jiloca Calamocha unos pueblecitos al sur entre Zaragoza y Teruel y hay 17-18 y en recuentos de comerciantes entre comillas del año 1764 pues se dice fulano de tal calderero fulano de tal fulano de tal ausente en su patria la mitad están ausentes hay incluso un documento que lo explica claramente dice yo me vengo y el otro se va retorna y está unos meses y después nos cambiamos o sea que hay retornos esporádicos hay o sea inmigrantes cuyo objetivo es volver cuadrillas de monturadores de olivas en el valle del Ebro están recogiendo las olivas y perdón moliendo las olivas molineros franceses durante varios años en el siglo XVIII estos van y vuelven estos no están aquí todo el año pero luego también pequeños comerciantes buhoneros que se dedican a transportar productos de uno a otro lado del Pirineo pues claro van vuelven dejan el producto van vuelven pero en general en general domina la inmigración definitiva bueno en definitiva lo definitivo de la inmigración es la muerte a partir mientras tanto uno puede moverse pero es el tipo de inmigración que domina una inmigración definitiva bien pensemos personas de 10 que llegan aquí 16 años tal dicen y llegan a un sitio desconocido que donde se acogen en muchos casos aquí no no lo introduzco aquí este tema en primer lugar es ya muy conocido la asistencia de redes familiares o vienen de personas que vienen de una localidad donde antes de donde antes ha emigrado otro compatriota entonces se colocan recién llegados pues van a casas de familiares a veces el familiar ya les ha buscado un sitio concreto vienen y te ofrezco ya te vas a colocar como criado en casa de tal en casa de familiares en casa de compatriotas de la misma localidad o en ocasiones donde pueden casos de franceses que llevan noches y noches y noches durmiendo los pajares de un mesón porque no tienen todavía acomodo entonces hay alguno de los procesos inquisitoriales con motivo del motín de esquilache aquí en Zaragoza en los que son acusados dicen no no yo es que a esa hora estaba en el mesón de tal estaba durmiendo y tiene testigos que dicen que estaba durmiendo y lo hemos visto allí muchas noches porque nosotros también pasamos allí muchas noches o sea que en general esto es lo que lo que hacen o donde se instalan proyectos pues es decir a qué me voy a dedicar pues con 16 años hay algunos que sí que tienen proyecto claro estos que van en cuadrilla pues ya tal aquel al que colocan un familiar a él le han marcado el futuro hay familiares que les dan ocupación fulano de tal labrador acoge a su hermano y le pone también labrador por cierto aquí el término labrador es difícil de saber de qué estamos hablando no no aquí posiblemente no estemos hablando en muchos casos de propietarios de tierra sino en todo caso personas que están trabajando tierras en arriendo o algo así pero vamos que les está que les está colocando he acogido algún familiar o compatriota también o compatriota que les da ocupación en este vecindario en esta matrícula de 1635 usted pone fulano de tal que tiene una casa propia se dedica al ejercicio de no sé qué y en su casa está fulano de tal de 16 años fulano de tal de 15 y fulano de tal de 14 y te pone los tres y dices bueno pues estos están los está empleando allí tal como compatriota y les está dando ocupación en su negocio actividades a que se dedican bien aquí hay que tener es una de las cuestiones que les decía en la que es importante lo que les comentaba de la edad de la edad si bien a los a veces a veces tendemos y lo utilizamos en ocasiones porque nos es muy cómodo se dedican a actividades especializadas y los autóctonos pues se dedican a actividades menos especializadas por tanto la calidad laboral media de los inmigrantes es superior y esto puede llevar y de hecho ha llevado así a la interpretación perdón por parte de algunos sobre todo de colegas del otro lado de los pirinos hablar de una superioridad francesa sobre los de aquí o sea, es decir no hay una frase concretamente de Jean-Paul Amalric que acababa con un trabajo que presentó en el Congreso de Extranjeros en España en Málaga que decía que los franceses acudieron a limar las asperezas de la tibetización de España es decir gracias a ellos nos tibetizamos menos que si no hubieran venido mire si vienen con 16 años donde aprenden y si muchos se van a dedicar a actividades artesanales donde aprenden el oficio vienen ya con el oficio aprendido o lo aprenden aquí pero que eso hay que verlo entonces aprendices con maestros compatriotas y tenemos registros de contratos de aprendices en los protocolos notariales donde se ve quien quien le ocupa y en muchos casos son maestros compatriotas en otros son en algunos casos es un compatriota francés que hace con él un contrato de para aprender tejedor para aprender zapatero para aprender sastre para aprender lo que sea pero también muchos con artesanos locales es decir no necesariamente tiene que buscar un compatriota luego se dedican muchos al servicio doméstico se dedican muchos a pastores se dedican muchos a jornaleros cantidad labradores o sea es decir y además otra otra particularidad a tener en cuenta en el momento en el que se hace la fuente en el que se elabora la fuente está reflejando la realidad el peso que tiene esa población esos inmigrantes en el transcurso del tiempo o es o es un momento que está puede estar influido por un hecho puntual 1635 2.200 y pico franceses les decía antes en Zaragoza hay tres vecindarios en momentos muy próximos en los que especifica el número de franceses este de 1635 luego hay otro de 1642 en torno a esas fechas y otro ya se les he comentado de 1647 en el de 1635 2.200 y pico franceses en el de 1642 no llegan a mil 900 y pico mientras tanto ha habido pues en la guerra de Aragón Cataluña Francia parte de Aragón está invadida orden de excursión de franceses quienes se quedan quienes se marchan claro es decir hasta ahora ustedes podrán verlo y podrán verlo en alguna publicación mía una historia de Zaragoza en la que me encargaron que hiciera el siglo XVII con respecto a los oficios de los franceses doy las cifras del vecindario en 1642 y efectivamente según esas cifras la proporción de franceses que están dedicados a actividades artesanales pues es bastante elevado en cambio jornaleros y ganaderos y pastores prácticamente no hay entonces si yo tomo eso como referencia de lo que es el conjunto o el comportamiento o la presencia el peso global de cada uno de los sectores entre estos inmigrantes pues no está reflejando lo que hay en 1635 en 1635 había muchísimos pastores muchísimos jornaleros muchísimos criados y han desaparecido se han marchado o sea que es decir cuidado entonces con esto los problemas que pueden tener en ese sentido los los vecindarios o fuentes así que nos dan un corte de población en un momento determinado bien trayectorias vitales claro es decir hay emigrantes definitivos pero también hay emigrantes itinerantes hay emigrantes definitivos que se quedan en una localidad pero hay emigrantes que están cambiando de localidad pero constantemente y cuando aquí no no es momento de ir desarrollando alguna de estas trayectorias vitales pero viene lo que sea el momento de la publicación podrán ver que pongo distintos ejemplos de estos emigrantes itinerantes entre los que encontramos pastores encontramos comerciantes encontramos empleados del ejército como por otra parte es lógico ¿en qué se ocupan? bien ya lo he adelantado se ocupan en lo que pueden y ya está y a veces algunos cambian de ocupación uno puede ser pastor y si se le acaba de pastor se contrata como o va a segar o va a algunos cambian de ocupación mejorando recuerdo un caso de uno que estaba de pastor y luego aprende el oficio de sastre y después se estará ejerciendo como sastre primero en una localidad luego en otra hasta que en el momento que se casa ya les digo predominio de las especializadas digo edad de llegada vamos a tener en cuenta esto y efectivamente nos vamos a encontrar muchos artesanos pero estamos dependiendo o hay que tener en cuenta que la mayoría de ellos van a haber aprendido el oficio aquí uno de los personajes de los franceses de mayor éxito en la historia de España Cabarrús Cabarrús comerciante hijo de comerciantes franceses de una familia de burdeos pero viene a aprender el oficio de comerciante a España pasa recién salido de burdeos pasa un poco tiempo en Zaragoza y se va a Valencia y allí está aprendiendo es donde él aprende el oficio de comerciante bien llegan tal se contratan tal mercado matrimonial se ha aludido a esto con compatriotas pocas posibilidades con hijas de compatriotas también tenemos casos con naturales con naturales y con naturales yo creo que hay que distinguir para ver si hay posibilidades de más o cierto rechazo o no hacia el inmigrante ver ver si se casan con personas de la misma localidad o en los núcleos urbanos se casan a su vez con inmigrantes no francesas pero si pues en vez de en Zaragoza con Zaragoza en Zaragoza con tal factores que influyen bueno en ocasiones un embarazo no deseado y ahí lo tienes el expediente matrimonial en donde te dice que se exime de las tres amonestaciones a fulano de tal por la prisa que corre porque ella está embarazada y hay riesgo de fuga vale ahí tendremos será un matrimonio además joven pero en general es un matrimonio tardío y es un matrimonio en el que también a diferencia de los locales predomina más dentro del mercado matrimonial el número de viudas número de viudas encontraba allí el francés la posibilidad sobre esto hay documentación y hay que puedes reflejar casos que pueden ser casi anecdóticos o anécdotas que incluso van un poco más allá de lo que es lo que aquí sería de contar confesión ante un cura francés porque digo ante un cura de un francés bueno el estatus económico pues mire variedad de situaciones es el francés triunfante o y tenemos trayectorias ascendentes tenemos trayectorias de un francés que se ha casado con lo opuesto esto se deduce porque en el mercado matrimonial dice que acude con todos sus bienes punto y hasta es decir lo que lleva porque a diferencia de ella que aporta 500 sueldos y el ajuar y no sé qué y no sé cuántas y él acude con lo opuesto y luego lo vemos que X años después en el catastro es poseedor de una viña es poseedor de no sé qué tal muchos unos bienes muy superiores a los que había aportado la mujer al matrimonio luego dice se le va bien es el caso de bien hay trayectorias pues ascendentes pero también hay trayectorias que lo que indican es que en el momento del matrimonio todavía no tienen prácticamente nada y llevarán 10, 15 años ya como inmigrantes o que en el momento de la muerte tampoco tienen nada y esto se ve claramente en los testamentos hay una serie de casos aquí digo esto está está detallado no voy a entrar ahora en ello conclusiones pues la principal y este es el objetivo pretendido en mi intervención la inmigración francesa es una inmigración nacida de la necesidad se me podrán encontrar todos los contraejemplos que se quieran mire en el siglo XVIII en las fábricas reales contratan a especialistas de allí vale ¿de acuerdo? bien de acuerdo no lo niego pero estamos hablando de lo que pueden ser los grandes números no es una inmigración de calidad en todo caso si hay más calidad la adquirirán aquí y el porque el caso de actividades artesanales o comerciales en el país de acogido y realmente luego a la hora final a la hora de no he entrado en otra serie de cuestiones como lo de integración o no integración rechazo o no rechazo esto nos llevaría a alargarnos en entrar en otros temas y yo creo que me han soportado bastante vale nada más aplausos muy bien muchas gracias vamos cinco minutos pasados del término pero creo que vale la pena destinar por lo menos un cuarto de hora a las preguntas que puedan haber a las tres intervenciones por favor si queréis pasar a la mesa los representantes de las intervenciones y lo que sí os pediría por deferencia del segundo grupo es que las preguntas y las respuestas sean concisas nos ha dado la impresión como que pudiera entenderse que cuando utilizabais la palabra dispensa es dispensa por consanguinidad no vale es dispensa de amonestaciones simplemente pedir dispensa para amonestarse pero en algunos años el 80% de los matrimonios piden dispensa de consanguinidad aparte pero lo especifican claro no 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 las de consanguinidad están aparte y son muy menores dijéramos y afinidad o sea hay consanguinidad hay afinidad pero estos son poquísimas es decir y tienen que ir a Roma es decir el proceso es otro pero las dispensas de proclamas es simplemente además lo resuelven allí mismo o sea es simplemente de no pasar la vergüenza o la cosa de que en la parroquia se haga público el enlace pero a veces lo hace tantísima gente que no sabes porque tienen que argumentar por qué lo hacen y los argumentos son bueno lo sabe más Arnau pero o sea en su caso o sea en el periodo que le ha estudiado sobre todo en los principios sobre todo son franceses y lo que es interesante es que dan información sobre las parroquias donde han estado es decir hay todo en el siglo XVIII ya lo hace todo el mundo y entonces los argumentos pueden ser muy distintos que tienen prisa por casarse que bueno Sí de hecho en el caso de los franceses que aparecen al principio de la fuente no hay ningún documento que especifique el por qué deben hacerlo muchas veces lo que comentan es por una cuestión de que se teme que estén casados también en Francia con lo cual allí lo que dicen es que no incurrirían en un impedimento de bigamia que es algo que el concilio de Trento prohíbe explícitamente en sus resoluciones pero sí que sabemos que en otros dióceses como en Vic por ejemplo sí que se obliga a los franceses a pedir una licencia en el vicariado para poder entonces casarse que el párroco no debería dar el sacramento sino el hombre no estuviera pues avalado por la diócesis De hecho en la diócesis de Barcelona se crea una serie documental que se denomina expedientes matrimoniales y en los expedientes matrimoniales básicamente lo que se registran son las declaraciones de los franceses para explicar que no incurrían en bigamia es decir que no estaban casados previamente incluso explicaban cuánto habían ido con quién habían trabajado cuando habían llegado etcétera etcétera es que además los expedientes matrimoniales en principio se hacían en la diócesis todos los debía de reflejarse en los registros de la diócesis los matrimonios celebrados entre personas de distintas parroquias o de distinta localidad y ahí están los franceses o están en Zaragoza el señor que viene desde Madrid o el señor que viene de Letux un pueblecito muy próximo a Zaragoza es que esa obligación existe hoy en día hoy en día en las diócesis quedan reflejados los matrimonios de en la sede de la diócesis quedan reflejados los matrimonios de personas que sean de distinta parroquia en ocasiones incluso de la misma localidad de dos parroquias distintas y aparece el expediente matrimonial y eso sí unos más detallados que otros y en algunos casos vamos la trayectoria hay algún caso en el que la trayectoria viene desde el momento en que abandona ya no en el que llega a España sino desde el momento en que abandona la localidad en la que nace dice de fulano y tal que siendo todavía de pecho se lo llevaron a casa de sus abuelos y luego no sé qué no sé cuántas la trayectoria toda la trayectoria si habían vuelto alguna vez sí están los retornos y otra y otra cosa otra cosa si es verdad o no todo lo que dicen eso también eso también no lo digo a efecto de lo siguiente aparecen es muy sospechoso que los testigos todos buscan siempre testigos y claro atestiguar que un francés no está casado un francés que ha venido en Francia no está casado pues los testigos son franceses a ser posible y son de la misma localidad y dicen conocerles desde niños y bueno y te dice el testigo es fulano de tal que tiene te pone la edad que tiene 35 años y 5 años después ese testigo sigue teniendo 35 años y atestigua que conoce desde niño a tal que a lo mejor ya no es de esa localidad de hecho aquí a veces los testigos eran sus jefes digamos pero sus jefes catalanes con lo cual poco podían saber si se habían casado en Francia antes de llegar lo cual al final era como supongo que era una versión de que era buena buena gente y ya está pero sí sí y bueno nosotros nos preguntamos cuando nos hacía la tesis si porque también saben menores de edad si si era verdad porque era una forma de si si un testigo decía lo conozco desde niño por lo tanto es imposible que se hubiese o sea llegó a los 12 años era una manera de decir no se pudo casar no pudo llegar casado y era una manera de 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 entonces ¿no? hasta qué punto la lo que son menores de edad no era la trampa que hacían para no tener que presentar otros papeles es decir es decir esto ¿no? que los datos a veces son sospechosos ¿no? pero bueno sí pero en la explotación de la matrícula nosotros lo que nos dimos cuenta es que llegan jóvenes sí sí no la idea es que llegan jóvenes con lo cual yo que sé año arriba año abajo llegan jóvenes ellos y ellas aún más jóvenes con lo cual bueno hay cierta credibilidad pero claro es complicado también asegurar de hecho hablando con las mujeres las francesas que emigran y demás da la sensación porque esto también es difícil ¿no? verlo porque hay tan pocas ¿no? que hacer un cuerpo es complicado pero que vienen más con la familia que se desplaza más con la familia que no ellas solas que si ves a los a los varones pues parece que hay muchos más que vienen ellos solos o dicen que vienen solos cuestión de género si las mujeres lo que me llamó mucho la atención de los expedientes es que llegan ellas jóvenes y ya se casan enseguida casi jóvenes a los 16 y 17 años pero la profesora Cabrén enseguida lanzó la pregunta y si eran matrimonios preconcertados que venían además hay una endogamia muy clara muy clara muy clara he visto que la profesora ha levantado la mano ¿qué hace dos preguntas? así como José Antonio ha explicado la procedencia de la comunidad de Navamón ¿los de Ligar de Ligar también procedían de zonas fronterizas o bien se les trataba de más? eso bueno si vos doy por un poco sí sí en general esto sí que ha quedado bastante establecido ya en el trabajo de Nadal y Giral de hecho poco se ha avanzado en ese sentido porque comprobamos lo mismo lo recortamos y efectivamente los los mayores números son de de obispados fronterizos incluso de Comenges que comparten administración eclesiástica con el Valle de Arán y eran de hecho los trabajadores sí que también de la zona más central pero siempre en la mitad sur hay algún obispado que destacaba más como Aux ¿no? y ya más tardanamente más tardiamente los más especializados en el caso de Girona el patrón es diferente o sea un elemento destacable que además también se ha visto con la matrícula que también que también sucede es que sobre todo viene de los obispados de la zona de los macios centrales San Fló en la zona de Albernia ¿no? de Clermont toda esta parte de hecho yo mismo estuve haciendo una estada en Clermont-Ferrán y pude visitar los archivos documentales de Cantal donde los propios registros ¿no? de las universidades de los municipios de allí hablan de estos procesos de migración de algo un poco exagerado también porque es una forma también de esquitarse ¿no? de diversas cargas fiscales ¿no? pero este fenómeno también llegaba hasta las zonas macizas y parece ser que la zona más del norte del nordeste de Catalán pues allí el porcentaje es mayor que aún igualmente hay mucha presencia también de obispados fronterizos pero el patrón es como algo diferente también a ver caso anendótico también hay de París ¿eh? sí, sí, sí hay de todas partes en el fondo pero también supongo que por proximidad pero también hay un pequeño problema en esto hay una palabra que sabemos del origen geográfico para determinados periodos con lo cual estamos asimilando de que fuese el mismo durante todo el periodo y con la matrícula estamos hablando casi del final del ciclo con lo cual sí tenían este patrón migratorio pero para el final del ciclo a lo mejor desde el principio venían de otros sitios o no o del mismo sitio pero hay que tener en cuenta que las fotos que tenemos son fijas tanto las que hacéis en Girona las que hacemos nosotros o las que hizo el profesor Nadal por tanto a veces es un poco difícil prever ¿no? si fue así para todo el tiempo porque nosotros los primeros franceses que encontramos están muy lejos de 1600 ¿no? lo que me acuerdo es que el primero de los libros responsables que pone el primero de todos y que además habla del obispado es Breton sí por tanto y es 1451 con lo cual claro en dos siglos ¿no? puede haber cambiado mucho el origen geográfico Vicente tiene una pregunta y lo muy grande en uno de los gráficos de Barrax que está presentando es el doctor de la Madroja se ve y no recuerdo lo que hace tantísimo tiempo es decir si el libro de la gente está cambiando se ve que hay un refluxo bueno hay unos años que hay 9 y 12 que no hay ninguna llegada y después hay la mínima la mínima que aparece es el otro y después empieza a resultar en el otro de los tres yo me he preguntado esa carencia o esa disminución del flujo de migrantes franceses que se tiene algún interés con el lado de las fuentes o o tiene que estar los otros un avance con algo que ver con la cultura española y francesa en el 609 hace igual a los 12 años y en la exclusión de los discos o en el 7010 la la lucha política en la asesinata del resto entonces no sé si es por una fuente si es con la cultura distinta o hay un recurso en eso grande y después empieza a la lucha claro las fuentes de dispensas son las fuentes matrimoniales con lo cual trazar una correlación directa con la llegada o no de inmigrantes en aquel momento con cuestiones geopolíticas es complicado porque los inmigrantes no llegan y se casan directamente no es una foto instantánea del flujo que se está dando en aquellos años sino que allí lo que vemos es un proceso son los matrimonios de gente que ya está allí que ha venido quizá diez años antes más o menos si consideramos que la edad que nos dicen y demás seguramente hay un poco tanto en la calumnia que había con los moriscos sí no pero la expulsión de moriscos en todo caso así lo han querido interpretar algunos y bueno yo no estoy de acuerdo con eso hay un documento de época de los jurados de Zaragoza que dice el vacío dejado de los moriscos lo rellenaron los franceses pues no mire el vacío dejado por los moriscos lo rellenaron fundamentalmente gente de los alrededores franceses venían muchos pero no venían habrá casos en que sí pero en general no venían a los lugares en donde había moriscos ¿eh? ya no sí no pero que un vacío sería al revés en todo caso digo tendría que haber sido al alta si tú relacionas expulsión salida de moriscos y al mismo tiempo vacío llegada de franceses de hecho la gente nosotros creemos que hay un poco de todo hay problemas de fuentes y hay problemas de relaciones Francia y España no están en sus mejores relaciones y pero pero hay un poco de todo yo para mí que hay un poco pregunta y os recuerdo lo del tiempo por favor si vuelve a preguntar y con antes pero como estamos en una otra persona que era curioso también porque me voy a permitir ser curioso ¿no? yo si me gustas tres intervenciones si exceptuó a estos grupos de calderés los de los asesoradores estos que van a medir o nada lo que yo es que son básicamente gente no cualificada y gente muy joven entonces ¿qué hipótesis de dificultad que tengas porque viven tantos franceses aquí es decir aquí hay una más baja es que la democracia y hay por lo tanto hay mayor oportunidades laborales ¿cuál es la hipótesis que vosotros tenéis en torno a la transversal desde toda Aragona a Cataluña es decir que tienen importantes y importantes que deben ir a un ignorante el profesor nada lo puso encima la mesa si la verdad es que profundizamos en el comportamiento de una vez aquí porque son las causas del libro clásico ha dejado bastante claro en Cataluña un vacío demográfico el vacío desde que no se ha recuperado desde la peste del siglo XIV la peste en la coronada de Aragón fue más intensa que en la coronada de Castilla con lo cual una de las hipótesis del profesor Nadal era que los franceses vinieron a un mont por un pli ¿no? un mundo ¿no? para llenar ¿de acuerdo? y los salarios los salarios también eran más altos aquí que en Francia luego también en Francia tienen las guerras de religión y claro todo esto son factores digamos de expulsión y claro si aquí tienes un vacío demográfico va bien incluso el profesor Nadal y así es como titulan la traducción en el año 2000 de la tesis de 1960 que la traducen y la publican en catalán en los años 2000 le llaman el redress demográfic es decir los franceses aportaron ¿no? un capital ¿no? para ¿no? hacer crecer la población de Cataluña según el profesor Nadal nosotros hemos estudiado el comportamiento demográfico una vez están aquí es decir pero Giral y Nadal lo lanzan como uno de los factores de atracción de los migrantes franceses del reino de Francia hacia Cataluña Aragorn etcétera etcétera es decir esto ya lo lanzaron ellos digamos nosotros no hemos estudiado esta parte pero sí parece que es claro el tema este si no no sobre eso no tengo o sea sí que estaría lo de vacío demográfico eso está claro Aragorn no llegaba a los 400 calculando al alza 400.000 habitantes es decir bueno que puede ser que ojo eso puede ser muchos pocos en determinados sitios puede ser tensión tensión demográfica pero se veía una Zaragoza del 16 es una ciudad de oportunidades se ven que construyen palacios hacen no sé qué hacen no sé cuántos son una ciudad dinámica activa y estaba cogiendo mano de obra el 17 luego ya cambiará pero el 16 viene así el 17 una ciudad por otra parte también es demográficamente o sea su balance demográfico el balance vegetativo es negativo precisa de inmigración constante para mantener de luego para crecer o por lo menos para mantenerse las defunciones superan a los nacimientos si no hay una inmigración entonces decir bien en ese sentido siempre hay hueco de trabajo siempre hay posibilidades lo de salarios yo ahí no lo he mirado ahí me he tenido en cuenta lo que dice pero de todas maneras a qué salario podía emigrar desde el sur de Francia a otras partes de Francia el crecimiento de Burdeos en buena parte también es fruto de la emigración y precisamente de zonas muy parecidas a las que vienen a Aragón de Gascuña sobre todo y en menor medida de Beard entonces da lo que es la demografía de Gascuña o de Beard da para expulsar población hacia el otro lado de los Pirineos y también hacia otras partes de Francia de Artañán era Gascón ya que de Gascuña aquí o sea pero quiero decir que aquí vienen muchos gascones y fíjese usted que Burdeos en donde es muy fuerte el aporte migratorio de precisamente de la zona de Gascuña y que crece en buena parte gracias a ello entonces que salario era el que tenía es que no tenía ninguno o sea había diferencia salarial cero el señor de 16 años que sale de un pueblecito de de Beard y viene aquí y recibe bueno un contrato de aprendiz contrato de aprendiz que le asegura el alimento y le asegura la vestimenta durante 4 o 5 años y después la posibilidad de ser oficial 30 segundos nada nada suscribo todo lo que dicen mis colegas pero además hay un elemento también que es un término no un concepto que es el de la carencia relativa que aparece también por no es una causa objetiva pero es subjetiva por parte de aquellas poblaciones y de hecho una percepción que hay de las zonas que expulsan poblaciones que precisamente el siglo XVI en el siglo XVI las coronas que están bajo Carlos V el imperio y demás hay una gran abundancia de moneda y grandes oportunidades por eso se llama también el dorado o esta idea que se recogen las mismas fuentes de las universidades de los municipios franceses de que hay abundancia de moneda y vienen aquí también atraídos por ello no es tanto quizá un tema numérico de una alza de salarios pero sí una percepción de que aquí se puede ganar bien la vida y ligado con esto también tener en cuenta que aquí hay un proceso sobre todo en Cataluña que sale de un proceso de crisis como contaba Miquel demográfico pero también económica que se empieza a recuperar a partir del siglo XV con lo que es la consolidación de las ciertas estructuras agrarias sobre todo en la zona de Girona lo vemos con el tema del MAS que permite que se puedan sumar mano de obra fuerza de trabajo a unos predios que están en constante expansión a partir de nuevas roturaciones y demás y esta mano de obra se suma no solo con el arriendo por ejemplo con la gran figura de la masovería sino también pues a partir de la aparición de nuevas figuras agrarias en nuestro caso lo vemos con el tema de los trabajadores pero también con uno que no hemos comentado que es la de los mosos que sí que lo ha comentado José Antonio que es el tema del servicio de la distribución del servicio que también vemos que en aquella época comienza también a usarse no se sabe muy claro si es por el porque pierde la esclavitud y entonces se integra ¿no? O sea domésticos permanentes entonces no es tanto salario sino la posibilidad tampoco nos queremos con la imagen que es sobre rural porque no, no yo digo en el caso de la discusión fuera de de este espacio sé que os apasiona porque sois los especialistas pero tenéis que respetar a vuestros compañeros muchas gracias Buenas tardes si os parece continuamos con la segunda sesión que lleva por título el descenso de la fecundidad y sus consecuencias ¿tenemos hijos? ¿sí? ¿no? ¿cómo es esto? vamos a tener tres comunicaciones digamos dos offline y una online la primera nos la presentará Fernando Gil con un título que es variación de los patrones geográficos en la fecundidad española me consta que es su tesis doctoral no hago spoilers luego tendremos el vídeo de Margarita Delgado que nos presentará el descenso secular de la fecundidad en España que por razones de salud no nos puede acompañar y the last but not least tendremos a Alberto Estevo que nos presentará tres décadas de muy baja fecundidad en España 1991 2021 disfruten la sesión bueno pues buenas tardes muchas gracias en primer lugar por la invitación a este acto en homenaje a Jordi Nadal donde voy a explicar bueno el título yo también lo he variado un poco el título original continúa siendo el principal variación de los patrones geográficos de la fecundidad española pero le he añadido un subtítulo análisis retrospectivo a partir de los censos de 1920 30 y 40 que como ya ha dicho la presentadora de esta sesión pues forma parte de mi tesis doctoral que defendí en el año 2005 bajo la dirección de la doctora Ana Cabré bueno en este trabajo voy a en este trabajo en esta presentación voy a presentar los patrones la variación en los patrones espaciales de fecundidad existentes en España sobre todo en el periodo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX a partir del número de hijos nacidos vivos declarados por las mujeres alguna vez casadas en los censos de 1920 que fue el primero que introdujo esta pregunta sobre fecundidad prospectiva 1930 y 1940 para ello en primer lugar y rápidamente voy a hablar sobre la fiabilidad de la información utilizada a continuación más rápidamente todavía voy a presentar la corrección de algunos de los datos utilizando el método del BADRI y voy a dedicar más tiempo pues a presentar estos resultados del análisis sobre la variación de los patrones de fecundidad en España Dada la invitación pues no puedo eludir mencionar la figura de Jordi Nadal que es una figura clave para el conocimiento de la historia de la población en España y sobre todo de la idea de este paso del ciclo demográfico antiguo al ciclo demográfico moderno aunque él en su obra dedicó más tiempo más espacio perdón al descenso de la mortalidad que al descenso de la fecundidad que él concentró en un apartado que curiosamente denominó la lucha contra la vida pero sobre todo es autor de una aportación clave realizada junto a Armand Saez que en un breve artículo muestra la existencia muestra la existencia de indicios de limitación voluntaria de los nacimientos en la localidad de Palamós ya en una fecha tan temprana como a partir de 1820 esto viene a decir que el descenso de la fecundidad matrimonial en España se habría iniciado muy probablemente en Cataluña en alguna fecha perteneciente a la primera mitad del siglo XIX mientras que en otras regiones históricas este descenso de la fecundidad se habría demorado incluso hasta bien entrado el siglo XX en la mayor parte de España este proceso de descenso de la fecundidad matrimonial tuvo lugar en un periodo comprendido aproximadamente entre 1870 y 1930 son por tanto las tres décadas situadas alrededor del año 1900 quizás la época más interesante para analizar este tema y de hecho fue un periodo muy analizado por aquellos autores que han hecho las principales aportaciones para analizar el descenso histórico de la fecundidad en España y sus variaciones territoriales destacaría sobre todo las figuras de Liesur que dijo en su obra del año 62 en su tesis doctoral que en España había bueno se había producido un descenso primero de la de la fecundidad al este y al sur de una línea que recorrería España desde Francia a Andalucía mientras que las regiones situadas al norte y al oeste de esta línea de esta línea imaginaria serían las regiones de mayor fecundidad que habrían comenzado más tarde este proceso de control de la fecundidad también Libi Bachi hizo un análisis dentro de este ejercicio del European Fertility Project hizo un análisis de las pautas de descenso de la fecundidad en España y también presentó esta división en concreto él distinguió cuatro regiones cuatro grandes unidades el este que sería la zona donde primero se había producido el descenso de la fecundidad el centro sería la zona donde más tarde se había producido el descenso de la fecundidad el norte y el sur con diferencias de calendario que luego explicaré y también Régir Irizo Napal y Margarita Delgado y Rosana Nicolau así como otros autores pues han destacado todos el papel vanguardista de Cataluña y de Baleares en este descenso más temprano de la fecundidad en contraste con la meseta y con el sur donde el descenso fue más retrasado en general se trata de investigaciones basadas todas ellas en la utilización de los datos de la estructura censal y también datos de nacimientos procedentes del registro civil y que han sido publicados en el movimiento natural de la población lo que pasa que el movimiento natural de la población para estas décadas finales del siglo XIX y principios del siglo XX se considera que son unas estadísticas incompletas irregulares sesgadas con su registro en algunos casos se ha planteado dudas sobre la feabilidad de sus datos especialmente en los datos referidos a este periodo de finales del siglo XIX y principios del XX No obstante como he dicho los censos de población españoles publican desde el año XX una información que también es interesante desde el punto de vista de la fecundidad matrimonial que es la pregunta que se les hizo a las mujeres por primera vez en el censo del XX de cuál ha sido el número de hijos que has tenido a lo largo de tu vida tanto de los nacidos vivos de los que todavía están vivos en el momento del censo y los que ya habían fallecido en el momento del censo esta pregunta solo se le hizo a las mujeres casadas y viudas no a las solteras ¿qué ventajas tiene información? esta información pues que es directamente longitudinal porque es una información retrospectiva además como he dicho pues dado que el primer censo donde se hizo esta pregunta es el año 20 1920 pues esto permite recoger información sobre la fecundidad de unas generaciones femeninas nacidas en el último tercio del siglo XIX y a principios del siglo XX que es precisamente cuando la información publicada por el movimiento natural de la población es más deficitaria y además como ya veremos posteriormente esta información permite calcular probabilidades de agrandamiento lo cual se utilizará para investigar la existencia o no de métodos de control de la fecundidad no obstante se ha de reconocer que también es una fuente la fuente de fecundidad retrospectivas preguntas retrospectivas es una fuente a la que se atribuyen errores y sesgos se le ha acusado de ser una fuente poco fiable por lo tanto en este trabajo lo primero que tuve que hacer y dediqué prácticamente la mitad de la tesis a ello fue a someter a estos datos a un proceso de verificación y de su calidad y de corrección allí donde fuera necesario y para corregir los datos pues utilicé el método del BADRI que sirve para asignar qué porcentaje de mujeres sin respuesta en realidad eran mujeres que no habían tenido ningún hijo y que habían sido mal clasificadas aquí bueno rápidamente mostraré este ejemplo de cómo funciona el método del BADRI donde en las provincias como por ejemplo Lugo el año 30 1930 pues tenía porcentajes muy elevados de mujeres que no respondieron el número de hijos que habían tenido a lo largo de su vida para los diferentes grupos de edad en realidad este dato tan elevado en realidad esconde dos subgrupos los que verdaderamente serían no consta o sea lo que verdaderamente serían mujeres sin respuesta y las mujeres que fueron clasificadas como sin respuesta pero que en realidad eran mujeres que habían tenido cero hijos y que el agente censal en lugar de por haber puesto un cero pues puso una rayita por ejemplo y estos fueron después contabilizados como sin respuesta utilizando este este método pues por ejemplo en el caso de la provincia de Lugo para el año 1930 pues alrededor de un 19% que la fórmula de la recta de agresión sería el componente 0,19,61 pues el 19,61% de las mujeres serían realmente mujeres que no declararon realmente su fecundidad y el resto serían mujeres que fueron mal clasificadas entonces tuve que corregir todos los datos que afectaban sobre todo al censo de 1930 que por suerte en el censo de 1930 el de mayor calidad los sesgos eran muy como se ve visto aquí en el caso de la provincia de Lugo pues muy regulares y se pudieron corregir de manera muy fácil mientras que el censo del 20 de menor calidad pues solamente algunas provincias tenían este sesgo y además de una manera bastante regular una vez que reconstruí los datos de fecundidad lo que hice fue pues analizar su calidad entonces lo que hice fue cruzar los datos de censales de las preguntas retrospectivas con diferentes con todas las fuentes que se me ocurrieron por ejemplo crucé los datos entre los distintos grupos de edad entre los distintos censos entre diferentes generaciones de distintos censos comparando los datos de fecundidad todo esto por provincias obviamente de fecundidad retrospectiva con los datos que había publicado Libi Bacci con los datos que había publicado Lésor también lo comparé con el censo los datos que teníamos de fecundidad retrospectiva del censo del año 70 porque el del 50 y el 60 la información de fecundidad retrospectiva es muy deficiente y comparé también los datos de fecundidad retrospectiva con los datos de registro y comparé también los datos con estimaciones longitudinales a partir de descendencias acumuladas por ejemplo un simple ejemplo de comparar la paridez media la descendencia media declarada por las mujeres del grupo 36-45 años en el censo del 20 1920 y 1930 podemos ver que la mayoría de los valores bueno pues son bastante alrededor de la recta de regresión por lo tanto podemos suponer que la mayoría de las provincias los datos entre el año 20 y el año 30 son coherentes si no pero si aparecen unas cuantas provincias que se escapan se alejan de la recta de regresión como Guipuzcoa como Oviedo como Granada como Las Palmas ¿de acuerdo? son las excepciones también por ejemplo crucé los datos de una retrospectiva con una reconstrucción que dice tasas de longitud o sea con una modificación que hice a partir de las tasas longitudinales calculadas por Ana Cabré pues en su en su en su en su en su doctoral y y bueno pasándolas a las mujeres casadas ¿de acuerdo? y viudas y bueno realmente comparando los datos que se obtienen a partir de la pregunta retrospectiva del censo de 1920 con las tasas calculadas a partir con los datos calculados a partir de las tasas construidas por por Ana Cabré pues realmente los datos son muy muy similares por lo tanto esto significa que los datos de seguridad retrospectiva del censo del 20 del 30 y del 40 en general son muy de una calidad muy adecuada especialmente los del censo del año 30 que en mi opinión son los que tienen datos de mayor calidad seguidos por los del año 40 que es un censo muy denostado pero que por por lo menos para la información sobre la fecundidad retrospectiva es perfectamente válido y el que demostró tener menor calidad fue el censo de 1920 probablemente porque fue el primero y bueno al ser el primero y quizás los agentes censales no estaban suficientemente bien preparados pues son los que presentan más problemas aunque realmente en el censo de 1920 yo diría que la calidad en general es aceptable a nivel nacional y buena para la gran mayoría de las provincias sin embargo aparecen como media docena de provincias aproximadamente que tienen datos poco creíbles que se Oviedo Canarias Córdoba Jaén Granada y Guipuzcoa y luego otras cuantas provincias que tienen problemas pero en grupos de datos específicos de acuerdo no en general bueno pues ya una vez que hemos verificado la calidad de los datos y que ya hemos visto que estos datos de circunidad retrospectiva se pueden utilizar pues lo que hice obviamente fue volcar los tres censos y empezar a calcular pues diferentes indicadores el primero por ejemplo la distribución de las mujeres de las diferentes cohortes de diferentes grupos de edad en función del número de hijos que declaran por ejemplo aquí os muestro como un simple ejemplo pues las mujeres casadas y viudas nacidas antes de 1875 que son las que tenían más de 45 años de edad en el censo de 1920 que era el grupo abierto según el número de hijos nacidos vivos declarados en el dicho censo de 1920 pues podemos ver por ejemplo bueno los datos de España donde la moda eran cuatro hijos por mujer por mujer casada o viuda pero por ejemplo podemos ver que en Barcelona en el mismo momento la moda ya era dos dos hijos por mujer seguido por tres hijos por mujer mientras que en el caso opuesto tendríamos por ejemplo la provincia de Burgos que la moda era seis hijos por mujer seguidos por siete hijos por mujer y cinco hijos por mujer ¿de acuerdo? Obviamente a partir de estos datos pues se pueden calcular descendencias medias y que son las que os podéis leer aquí en esta tabla a partir de las diferentes cortes de mujeres podemos decir que para las mujeres nacidas antes de 1865 pues su fecundidad declarada sería calculada es 471 pero teniendo en cuenta que son grupos abiertos teniendo en cuenta que para las mujeres o sea las preguntas retrospectivas tienen unos censos unos sesgos perdón bien conocidos que son sesgos de memoria cuanto mayor es la mujer de mayor edad y más hijos ha tenido mayor es el porcentaje de hijos que ha olvidado por lo tanto esos 471 en realidad probablemente fueron fue una cifra alrededor o algo mayor de cinco hijos por mujer y podéis ver cómo pues estas cifras van van disminuyendo y para las generaciones nacidas en 1900 1904 podríamos calcular la cifra calculada es 3,6 hijos por mujer pero teniendo en cuenta que son cohortes que todavía no han acabado su fecundidad podemos porque tenían en 1900 bueno todavía no habían acabado entonces podemos calcular que más o menos acabarían su fecundidad con unos 3,9 hijos por mujer pero bueno en todo caso se ve cómo esta fecundidad pues sobre todo a partir de las cohortes nacidas en 1875 79 que son las que empiezan a tener hijos a partir de la primera década del siglo XX pues cómo esta fecundidad empieza a caer y obviamente si tenemos los datos por provincias también por capitales provinciales y restos de restos de provincia pues podemos ya hacer mapas sobre pues las los patrones de fecundidad en España en este caso obviamente os presentaré solo los datos a nivel provincial entonces podéis ver cómo para las mujeres casadas y viudas nacidas entre 1870 y 1974 que tenían de 46 a 50 años en 1920 pues había un grupo de provincias sobre todo en el centro norte de España que sería Castilla la Vieja Navarra el País Vasco Cantabria pues que eran fueron las zonas donde se mostraba mayor fecundidad matrimonial mientras que en el lado opuesto pues estas provincias tenían alrededor de cinco hijos cinco o más incluso algunas más de seis hijos por mujer mientras que en el lado opuesto está sobre todo Cataluña Baleares mayor parte de de Valencia donde estamos hablando de tres cuatro hijos por mujer ¿de acuerdo? por lo tanto una diferencia ya significativa entonces esto lo reconstruí para todas las cortes aquí por ejemplo tenemos con los datos de número medio de hijos nacidos vivos de las mujeres casadas y viudas nacidas entre 1900 y 1904 que son las que tenían entre 36 y 40 años en el año 40 ¿de acuerdo? ya podemos ver cómo los patrones han cambiado algo podemos ver por ejemplo que esta área de menor fecundidad que había surgido en Cataluña pues ha ido invadiendo podríamos decir entre comillas hacia el oeste incluyendo Aragón mientras que la zona de de alta fecundidad ya no incluye la 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 cornisa cantábrica porque podemos ver cómo Santander y las provincias vascas y en parte también Navarra ya han bajado bastante su fecundidad incluiría un grupo en Castilla la Vieja pero otro grupo en Andalucía sobre todo en Andalucía Oriental de esto hablaré después además en el caso del censo de 1930 y del censo de 1940 no solamente se puede no solamente dan datos por edad de la mujer sino por los datos por los años de matrimonio de la mujer de acuerdo que en el caso del año 30 del censo del 30 no se pueden cruzar con los datos de la edad de la mujer pero sí que permiten ver por ejemplo en este mapa podemos ver la proporción de mujeres de 16 años con 16 a 20 años de matrimonio que sólo habían tenido y porque prácticamente ya habían acabado su periodo de fecundidad que sólo habían tenido uno o dos hijos según el censo de 1930 y podemos ver como hay una franja en Cataluña Valencia Baleares pero también Madrid Huelva que siempre aparece como una provincia con una fecundidad muy baja y alguna provincia gallega donde hay esta zona donde ya había obviamente una fecundidad controlada porque había un porcentaje significativo de mujeres que sólo habían tenido uno o dos hijos mientras que por el contrario podemos ver que por toda la zona centro excepto Madrid pues había un grupo de provincias donde este porcentaje de mujeres que sólo habían tenido uno o dos hijos era menor del 10% ¿de acuerdo? y si en lugar de mirar el porcentaje de provincias que tienen uno o dos hijos miramos los que tienen siete o más hijos para el mismo grupo pues podemos ver pues el negativo ¿de acuerdo? la fotografía opuesta con porcentajes muy bajos en Cataluña en Valencia en Mallorca en la gran mayor parte de Aragón ya también un poco en Murcia en Almería de nuevo en Huelva en Galicia y mientras que el porcentaje de mujeres que han tenido más de siete o más hijos pues es superior a un tercio entre un tercio y un 45% en las provincias que aparecen de un color más oscuro ¿de acuerdo? y esto si cogemos el grupo más reciente que analicé con los datos del 40 podemos ver de nuevo como ya parece ser que este patrón cambia y aparece Andalucía en los puestos delanteros esto luego lo comento ¿de acuerdo? el CESO 40 tal como presenta los datos permite además cruzar la fecundidad según los años de la mujer y los años de casada y por lo tanto permite hacer este cruce tan interesante de ver pues cuando en este caso las mujeres que habían tenido por ejemplo las mujeres de 45 y más años que tenían por ejemplo más de 25 años de casada pues la media era 4,97 hijos por mujer por ejemplo bueno entonces voy a ir más rápido entonces bueno pues esta 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 mutación de los patrones de 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 fecundidad lo que muestran es que en primer lugar hubo una una zona aquí hubieron como cinco grandes áreas en el descenso de la fecundidad matrimonial en primer lugar la antigua corona de Aragón Cataluña y Baleares Valencia y Aragón que fueron los sitios especialmente Cataluña y Baleares donde primero descendió la fecundidad y luego fue hacia el este en el caso opuesto tenemos la Castilla Castilla España Interior y Canarias donde distingo dos subregiones Castilla la Vieja Canarias y hasta el año 20 la costa Cantábrica desde Navarra a Cantabria donde hay la mayor fecundidad matrimonial y con un nivel un poco más bajo el antiguo Reino de León Extremadura y Castilla la Nueva luego un tercer grupo sería la costa Cantábrica que hasta el año 20 tenía una elevada fecundidad pero a partir del año a partir del 30 experimenta una rápida bajada de la de la de la fecundidad Galicia y las provincias incundantes tienen una fecundidad intermedia más baja que la España interior pero con un descenso bastante lento y Andalucía quería centrarme excepto la provincia de Huelva empieza todo este proceso y de hecho si os acordáis de lo que dije de Leasur la baja fecundidad estaría al este y al sur Andalucía empieza todo este proceso con una fecundidad intermedia es decir no es de las más altas pero sin embargo podemos ver que mientras las otras regiones van bajando su fecundidad en Andalucía queda como bastante estabilizada por lo tanto especialmente en Andalucía oriental por lo tanto al final de este proceso Andalucía empieza a aparecer como el grupo de provincias también con una fecundidad elevada ¿de acuerdo? Bueno pues estos datos también permiten construir las probabilidades de agrandamiento y las probabilidades de agrandamiento permiten analizar si una población está utilizando métodos de control de la fecundidad o no entonces yo construí este mordero teórico basado en Cole la idea de Ready Winning y Able de Cole en que se pasan primero de una sociedad con fecundidad entre comillas natural sin control deliberado de los nacimientos primero se produce un ajuste de los comportamientos cuando las parejas las familias empiezan a ver la fecundidad como algo que puede ser interesante controlar aunque en primer lugar sin fijar un límite de control de hijos por lo tanto adoptan prácticas de spacing de espaciamiento en segundo lugar tiene lugar una innovación de ideas y se empieza a ver que se puede fijar un techo un tope de número de hijos entonces ya se empiezan a introducir los métodos de stopping y finalmente tiene lugar la innovación de métodos cuando ya se difunden métodos de control de los nacimientos más efectivos y entonces ya básicamente pues es el stopping el método que se utiliza masivamente y esto se puede ver si existe o no a partir de las probabilidades de agrandamiento que son las dos gráficas de la izquierda cuando las probabilidades de agrandamiento tienen una forma perdón concava significa que existe un control de los nacimientos cuando tiene una forma convexa significa que en ese momento todavía no hay un gran uso masivo de control de los nacimientos ¿de acuerdo? entonces aquí podemos ver como en el año 20 para las cortes nacidas antes del 75 con 45 años de edad pues podemos ver que en el mismo momento habían provincias como por ejemplo las Canarias o Ipúzcoa donde obviamente no había ningún tipo de control mientras que en las provincias catalanas que son las que están más abajo debajo de la gráfica sí que tiene esta forma tan concava donde se demuestra que las prácticas de control estaban muy expandidas entre la población y en el año 30 pues lo mismo aunque ya aumenta el número de provincias que van adoptando prácticas de control bueno y esto en el mapa también se pueden mapificar estas probabilidades de agrandamiento esto sería la probabilidad de agrandamiento 3 es decir que las mujeres que ya tienen 3 hijos vayan a tener un cuarto hijo y podemos ver pues de nuevo pues los mismos mapas que hemos visto antes según la fecundidad declarada y también si ajustamos los ojitos la función lojito y vemos y aplicamos la función lojito y vemos si la función lojito que son los dos mapas en los dos cuadros de la derecha se ajusta a una línea entre la probabilidad de agrandamiento 1 y la probabilidad de agrandamiento 7 si ajustamos una recta de regresión si el valor es alrededor de 1 es decir que es una recta significa que no hay control y si es menor de 1 es más próximo a 0 significa que hay control y bueno pues también se pueden mapificar estos coeficientes de determinación y de nuevo pues volvemos a tener pues estos mapas donde aparecen primero este núcleo de la Castilla y el Norte pero progresivamente se une este grupo de la Andalucía sobre todo Andalucía Oriental también hice unos clústeres para agrupar las provincias donde las provincias catalanas y del este de España aparecían separadas de todo el resto y entonces ya para acabar finalmente esto es un tema que hice en la tesis doctoral en el año 2005 luego me dediqué a otros temas pero hace unos pocos años publiqué un artículo con con Jordi Bayona Cristina López y Isabel Pujadas sobre las diferencias geográficas de la fecundidad en España una perspectiva provincial utilizando datos desde el año 75 hasta el año 2013 donde se ve como en el año 75 y en el año 85 había una especie de patrón norte-sur es decir norte-españa menos fecundidad sur de España mayor fecundidad pero a partir sobre todo de la llegada de inmigración lo que se ha producido es en el este y en el sur de España hay más fecundidad que en el norte y el oeste es decir el patrón exactamente el contrario del que dibujó Leeser para el periodo anterior para el periodo inicial que analizó él por lo tanto se había producido esta reversión del modelo de fecundidad donde hay más fecundidad y donde hay menos fecundidad que yo creo que básicamente es la incidencia de donde hay más inmigración extranjera y donde hay menos inmigración extranjera y muchas gracias y perdonad si me he extendido excesivamente gracias ahora tenemos la presentación de Margarita nos la van a poner online en primer lugar quiero dar las gracias al comité organizador por haberme invitado a participar en este homenaje al profesor Nadal me siento muy honrada por ello y lo único que lamento es no haber podido asistir presencialmente debido a causas ajenas a mi voluntad por lo que voy a intentar compartir con ustedes la pantalla para mostrarles y ayudarme en la exposición en la medida de lo posible las diapositivas que había preparado voy a hablar del descenso de la fecundidad en España el ámbito temporal va a ser el siglo XX de hecho la presentación se titula el descenso secular de la fecundidad en España y lo que voy a empezar a contar son los datos acerca de cómo ha sido ese descenso en las provincias españolas y para luego intentar abordar algunas de las explicaciones la metodología que voy a emplear es la siguiente la unidad de análisis es la provincia el ámbito temporal como les he dicho el siglo XX concretamente las dos fechas iniciales y finales son 1900 y 2001 y voy a utilizar los índices de Princeton para medir la fecundidad voy a utilizar no todos sino que voy a utilizar IF como indicador de fecundidad general IG como indicador de fecundidad matrimonial no obstante se habrá alguna alusión en algún momento a IM que es el indicador de inicialidad como IH que es el indicador de fecundidad no matrimonial en concreto voy a utilizar ISFE que es el índice sintético de fecundidad estimado como estimación a partir de IF IF sería como digo el índice de fecundidad general no me voy a detener mucho en cómo se calculan los índices porque utilizo la fuente de datos entre 1900 y 1960 de Cole y Watkins que está publicado en 1986 el resto es elaboración propia estos investigadores forman parte del grupo de Princeton que desarrolló estos índices para estudiar el descenso de la fecundidad en Europa el porqué de utilizar eso sí quiero aclararlo el porqué de utilizar el índice sintético de fecundidad estimado es que se debe a un indicador más fácilmente comprensible a la hora de las explicaciones porque habla del índice sintético o promedio de hijos por mujer estimado a partir de IF ¿por qué se hace esta conversión? porque resulta mucho más manejable y más útil y desde luego yo creo que más comprensible hablar de índice de sintético de fecundidad o promedio de hijos por mujer que hablar de IF que es un indicador que se expresa en 0,3 0,425 etc. en 1900 vemos que la fecundidad general o el IF estimado más bajo corresponde a Cataluña y Baleares junto con Madrid el mínimo es el que ostenta la provincia de Barcelona con 3,19 el máximo Segovia con 5,89 y el total nacional tiene 4,75 hijos por mujer si consideramos para esa misma fecha el índice de fecundidad matrimonial que es IG vemos que el mínimo sigue siendo Cataluña y Madrid el máximo la casi totalidad de Galicia la cornisa cantábrica Castilla la vieja y León es decir el área que el profesor Libidacci define como norte en un estudio muy temprano que se publicó en 1968 y que ya hizo este análisis para las provincias españolas España está dividida imaginariamente por una línea diagonal que coincide con la vertiente mediterránea y la atlántica en ambos en estos casos lo que está actuando es el mejor dicho lo que explicaría las diferencias entre uno y otro mapa serían los diferentes modelos de nucialidad en 1940 el mínimo corresponde a Baleares Barcelona con 1,5 hijos por mujer y Madrid Asturias y Discaia todas ellas por debajo de dos hijos por mujer el máximo sería el de Las Palmas con 5 con casi 5 España registra 2,58 y el coeficiente de variación es el más elevado del periodo concretamente 23,35 entre 1900 y 1940 los descensos oscilan entre el 25% de Cádiz y el 62% de Vizcaya si pasamos si pasamos al índice de fecundidad matrimonial vemos que de nuevo Cataluña el área levantina y Madrid son las regiones o zonas con más bajos índices y el máximo corresponde al interior peninsular y a Canarias pues bien estamos ante el final podríamos decir o por lo menos muy avanzado ya la primera transición de la fecundidad medido por IG vamos a utilizar para ver qué provincias eran las más adelantadas y cuáles las más retrasadas en esa transición de la fecundidad vamos a utilizar un índice de transición de la fecundidad este índice fue desarrollado por Lester y Wilson también en su análisis de la transición de la fecundidad y sobre todo la velocidad de la misma en varios países europeos y mide el porcentaje de transición experimentado en un momento en que la variabilidad es la más elevada es decir por ejemplo hemos escogido como fecha inicial 1900 y como fecha de mayor variabilidad 1940 que es la que registra el mayor coeficiente de variación el índice de transición de la fecundidad sería la fecundidad matrimonial en el momento cero es decir en 1900 menos la fecundidad matrimonial en el momento 1 que sería en este caso 1940 partido por la fecundidad matrimonial en 1900 menos 0,2 ¿por qué menos 0,2? porque consideran estos investigadores que cuando una unidad de análisis en este caso la provincia alcanza en su índice IG02 se considera que ya está completada la transición estamos hablando de esa primera transición y aquí ahora vamos a ver el mapa de ese porcentaje de transición de la primera transición que había experimentado España entre 1900 y 1940 el total nacional había experimentado un 41,72% 24 provincias entre ellas las catalanas Asturias Vizcaya Bilbao algunas gallegas habían recorrido más del 40% 24 habían experimentado como digo más del 40 16 tenían recorrido menos del 20% y desde luego lo que destaca es Cataluña como la zona donde más avanzado estaba el proceso de transición en Cataluña y provincias adyacentes también se observa no tan intenso como en la propia Cataluña pero sí también descensos muy importantes y esto se explica porque la contiguidad geográfica y las afinidades culturales la estrategia concreta que más especialmente los aspectos lingüísticos pero también otros tipos de aspectos culturales principalmente son los que explican esa difusión del proceso de transición Cataluña se explica por Barcelona principalmente pero también por el resto y las provincias vascas se explicarían también porque Bilbao fue un centro difusor que pudo por su zona industrializada pudo ser el que irradiaba al resto de provincias adyacentes esos nuevos patrones de fecundidad de todos modos la dirección de ese proceso es un proceso que va de este a oeste como vemos las provincias del este principalmente del interior son las más retrasadas en ese proceso de difusión de la transición de la fecundidad si vamos a 1975 bueno es decir incido en que aquí se señalan en esta exposición los momentos más destacados se analiza como podrán ustedes ver en el texto otros momentos como por ejemplo 1960 pero efectos de importancia para destacar lo más relevante pues he escogido diferentes hitos no todos exactamente pero bueno la mayor parte en 1975 tendemos que si consideramos la fecundidad general lo promedio de hijos por mujer vemos que Murcia Andalucía y Canarias Baleares parte de Aragón y las provincias limítrofes de la región graonesa tienen índices más bajos pero el máximo estaría como he dicho antes en Andalucía Murcia y parte de las Islas Canarias hablaríamos de un sur sudeste con los índices más elevados y un norte noroeste con los índices menores si observamos el mapa de la fecundidad matrimonial pues tampoco vemos que haya muchas diferencias también tenemos el sur sudeste con la fecundidad matrimonial más alta y el resto del país lo constituyen pues el cuadrante noroeste con la fecundidad más baja y otras provincias donde se mezclan valores intermedios en estos tres lustros de 1900 en los últimos tres lustros que no se muestra aquí el mapa de 1900 porque lo más importante es que IG descendió relativamente poco 12,4 para el conjunto del país si bien algunas reducciones fueron superiores al 30% como Epuzco Orense y Las Palmas lo que sería un momento un hito en este momento a partir de 1975 los cambios que se aprecian en la fecundidad yo distingo como el periodo 1900 1975 con descensos en la fecundidad matrimonial pero sin grandes transformaciones en los determinantes por ejemplo la nucialidad era el principal determinante porque la fecundidad no matrimonial bueno por supuesto la fecundidad matrimonial dentro de lo que es el índice sintético pero salvo las variaciones en la fecundidad matrimonial y alguna influencia de la nucialidad los patrones y modelos de nucialidad el otro índice el de que decíamos fecundidad no matrimonial prácticamente no tuvo ninguna relevancia en este periodo sin embargo a partir de después de 1900 y ya en 2001 vemos como el índice había bajado en todas las comunidades España se divide prácticamente en dos mitades por una línea se dividía por una línea diagonal donde tenemos el este y el sur con la fecundidad más alta y el norte y noroeste donde se observan los índices más bajos el rango oscila entre 0,8 hijos por mujer de lugo y 1,5 de murcia si vamos a la fecundidad matrimonial vemos que hay diferencias pero no no tantas diferencias aquí ya no sólo están influyendo los modelos de nucialidad sino que hay un determinante bastante poderoso como es el IH es decir la fecundidad no matrimonial digamos que para 2001 he calculado el índice de fecundidad matrimonial por seguir una coherencia con las fechas anteriores y porque bueno es interesante ver cuáles eran las provincias con más o menos índice de fecundidad matrimonial pero su influencia en lo que es el promedio de hijos por mujer es sensiblemente menor es decir la fecundidad general ya no está tan determinada como en el pasado por la fecundidad matrimonial y la nucialidad y sin embargo empieza a estar muy determinada por la fecundidad no matrimonial ese patrón ha cambiado completamente incluso desde 1975 que tampoco tenía la influencia que tiene ahora esto se explicaría bastante fácilmente porque los nacidos fuera de una unión matrimonial en 1975 estos efectos de aclaración representaban el 2,03% del total de nacidos mientras que en 2001 ya eran el 1973 aportación que no ha hecho sino aumentar y se sitúa en 2019 cerca del 50% en concreto según los últimos datos del INE para 2019 es el 48,34 ¿qué estaba ocurriendo en ese momento? bien en ese momento había tenido lugar la segunda transición de la fecundidad que se enmarca en España es a partir de 1975 pero que se enmarca en un proceso generalizado en Europa un nuevo descenso de los índices de fecundidad que si bien generalizados en España e Italia alcanzaron las cotas más bajas entre los países occidentales cifras inferiores a 1,3 hijos por mujer llegando a nuestro país a considerarse como uno de los de lowest low fertility que es como definen algunos investigadores los determinantes de esta evolución de la fecundidad habían sido como se ha podido apreciar la nucialidad y la fecundidad matrimonial etcétera en el pasado pero son unos determinantes próximos que ya a partir del último cuarto de siglo empiezan a cambiar ya no son sólo los determinantes próximos sino que son fundamentalmente los determinantes sociales los que inciden en la evolución de los índices entre esos determinantes cabe señalar algunos muy importantes como son la incorporación no voy a enumerar todos evidentemente pero la incorporación de las mujeres al mercado laboral los costes de la crianza cambios en el sistema de preferencias como es la valoración de los hijos y factores sociales incluso psicológicos acerca de las motivaciones para tener yo diría que la gran novedad respecto a épocas precedentes ha sido la posibilidad de planificar de manera muy eficiente y muy ajustada el número de hijos y el calendario de los que se tiene principalmente eso ha sido posible gracias a los modernos anticonceptivos sobre todo los orales y que son extraordinariamente eficaces entre los modernos anticonceptivos yo destacaría principalmente los anticonceptivos orales o la píldora pero claro en España no estuvo disponible hasta el año 1978 en el resto de Europa ya estaba la píldora apareció en los 60 e inmediatamente de su aparición ya pudo estar disponible en la mayor parte de ellos en España no estuvo hasta 1978 de ahí que ese descenso de la fecundidad pues se observe un poco más tardíamente y tampoco hay que olvidar la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo que de manera legal es algo relativamente reciente concretamente de los años 80 la primera ley despenalizando la interrupción voluntaria del embarazo es de 1986 bueno voy a quitar la presentación porque en realidad ya no y dejar de presentar porque ya los mapas ya han sido vistos y ya no tiene más interés voy a explicar algunas de las cosas estos cambios que se estaban experimentando se pueden inscribir en un marco mucho más amplio como son los cambios en el sistema de valores esto ha sido estudiado muy ampliamente por Van de K Lesteve y el propio que toman de alguna manera las investigaciones también de Inglehart acerca de qué es lo que ha cambiado el sistema de preferencias de las personas para tener y desear menos hijos los determinantes que actuaban en el pasado eran pues derivados de esas circunstancias ya digo una de las principales la incorporación de la mujer al mercado de trabajo en el pasado eso era tenía una intensidad muchísimo menor y con eso y como digo otros cambios no sólo en la incorporación de la mujer al mercado de trabajo sino los que he enunciado antes pasan a configurar un conjunto de determinantes que es obliga digamos que permiten o posibilitan que las personas entren en confrontación con su sistema de preferencias y los hijos y la situación social ya digo que uno de los determinantes más importantes es el que tiene lugar con el mercado de trabajo y las mujeres el papel que tienen pero en ese proceso de cambio y ya bien metidos en el siglo 21 se observa que el número de hijos que las personas dicen desear está por encima del número de los que dicen tener o dicho de otra manera del que pueden permitirse si vemos las encuestas de fecundidad tanto las que se hicieron por parte del Instituto Nacional de Estadística en 1999 y la última en el 2018 como las que hizo el CIS o que ha hecho a lo largo de estos últimos años y en concreto una específica sobre fecundidad y valores que se llevó a cabo en 2006 se observa que las personas están teniendo el número de hijos menor que los hijos tenidos es un número inferior al número de hijos deseados por tanto se aprecia un déficit de hijos y entre las razones que aluden para esta situación predominan las de tipo económico las sucesivas crisis económicas y la creciente precariedad laboral han hecho que los jóvenes pospongan el calendario del emparejamiento y el de la procreación tal vez hasta poner en peligro el tamaño deseado de familia eso es lo que se pregunta un trabajo muy reciente Sobotka por otra parte estas dificultades todavía pueden verse agravadas aún más en un futuro inmediato por la reciente pandemia de COVID pero no solo por la pandemia en sí misma sino precisamente por la consiguiente crisis económica y social que se deriva de ella ya existen estudios acerca del previsible impacto que la crisis sanitaria puede tener sobre los planes de reproducción en varios países europeos concretamente este mismo año ha sido publicado un trabajo de tres investigadores italianos Lupi Arsino y Arpino y Rosina donde señalan hacen un análisis de varios países europeos con encuestas y se ve que las intenciones de fecundidad han caído bastante por razones que se atribuyen a los efectos que pudiera tener la pandemia concretamente España es uno de los menos afectados pero Italia Francia Reino Unido parece que puede tener bastante influencia en el promedio de hijos futuro lo que teníamos en el pasado era un control de la fecundidad a través del matrimonio tardío no existían los modernos anticonceptivos eran poco eficientes el anticonceptivo más utilizado era el coitus interruptus de dudosa eficacia claro y las personas intentaban controlar el tamaño final de la familia a través de la nocialidad mediante un matrimonio tardío una alta proporción de célibes definitivos el modelo europeo de matrimonio que también describió Hainal hace unos cuantos años sin embargo yo diría que no deja de ser una ironía que algo que ha costado siglos el haber logrado un control cuasi perfecto cuando ya se ha logrado surja el problema inverso no poder tener los hijos que se desean eso es lo que está ocurriendo por lo menos es lo que se percibe a través de las encuestas en estos días y si bien no está entre los propósitos de este trabajo un análisis detallado ni de la evolución de la fecundidad en el siglo XXI ni tampoco mucho menos de la evolución económica yo quiero señalar que no deja de ser llamativo que tras un periodo de crecimiento marcado por una revolución tecnológica de un avance y una velocidad sin precedentes las personas se encuentren con que el factor trabajo sea el impedimento para formar una familia y consecuentemente tener hijos yo diría que todo esto subyace un problema de mucho mayor alcance y de mayor envergadura y que probablemente de más difícil solución y es la redistribución de la riqueza muchas gracias por su atención aunque si ellas tienen 0,2 0,3 hijos más que las mujeres nacidas en España su aportación tampoco ha acabado o ha variado lo que es el ciclo de la evolución de la fecundidad del conjunto de la sociedad dentro de este panorama de una baja fecundidad muy duradera tenemos dos récords más un récord es en España la edad media al primer hijo de las mujeres es de las más altas del mundo junto a Japón y tenemos otro récord muy importante que es tenemos también a las mujeres más infecundas del mundo ¿qué significa infecundas? es decir con un porcentaje más elevado de mujeres que no van a ser madres se está calculando que aproximadamente un 27 28% de las mujeres nacidas en 1975 que ahora tienen 42 años no van a ser madres y este dato pues no se había reflejado nunca en la historia de las mujeres nacidas en España y tampoco creo que las japonesas estarían empatadas un poco con las mujeres españolas esto que implica pues que probablemente van a seguir cayendo los nacimientos en este país durante bastantes años y paralelamente también sabemos que van a seguir creciendo las defunciones en este país durante muchos años y esto que ahora tanto preocupa a los periodistas cada vez que hay más defunciones que nacimientos en nuestro país y que nos llaman para decir si es algo alarmante yo les digo que esto ya no debería ser noticia porque es como algo pues que la propia estructura la dinámica demográfica nos va a conducir a este escenario cada vez más diferencia entre defunciones y nacimientos la gran pregunta es por qué nos ha ocurrido esto o por qué en España o en la sociedad española o en general muchas sociedades occidentales tienen fecundidades tan bajas lo ha dicho Margarita hay cuatro grandes explicaciones o cuatro familias de explicaciones una de ellas es porque no podemos queremos tener los hijos pero no podemos no reunimos las condiciones materiales la vivienda el trabajo etcétera y serían pues explicaciones más de corte materialista economista etcétera después tenemos otra familia de explicaciones que son las explicaciones más de corte cultural es decir no queremos sí que podemos pero vivimos muy cómodamente preferimos viajar lo dejamos para muy tarde y entonces esto no hace que tengamos digamos que sí nos gustaría pero no con demasiada fuerza o con demasiado interés después recientemente se ha incorporado otra batería de explicaciones hay gente que habla de que no estamos lo suficiente desarrollados porque los países nórdicos que tienen niveles de desarrollo más elevada con niveles de bienestar más elevados han conseguido darle una vuelta a la familia y crear como una especie de familia moderna y relacionado con esta interpretación del desarrollo económico más en general digamos hay otra otra explicación que se puso de moda que ahora ha caído un poco en desgracia que es porque no tenemos los hombres que tenemos no son de calidad digamos no son de calidad en el sentido de que hoy en día los costes de la reproducción siempre históricamente han caído sobre las mujeres y todavía se nota mucho la diferencia entre hombres y mujeres y claro tenemos un hombre muy enfocado al mercado laboral y no ayuda lo suficiente entonces si tuviéramos un hombre más moderno como los que tienen en Suecia o en Noruega o en Dinamarca quizá las mujeres se animarían más a tener hijos ¿vale? entonces ¿cómo voy? ¿qué nos está pasando? digamos de esta familia de explicaciones ¿qué nos está pasando a nosotros? pues yo no voy a teorizar no voy a teorizar y lo único que voy a hacer es analizar cuando se le preguntaron a las mujeres españolas en el 2018 a más de 14.000 mujeres se le preguntaron ¿y usted ha tenido los hijos que quería? y muchas dijeron no no he alcanzado el nivel de fecundidad que a mí me hubiera gustado y la pregunta siguiente era ¿y por qué? ¿qué le ha impedido a usted llegar a tener los hijos que usted hubiera querido tener en ese momento? entonces aquí vimos toda una serie también de familias de nuevas maneras de entender las razones que habían obstaculizado a estas mujeres y hombres a llegar a la fecundidad deseada lo primero que constatamos en esta encuesta y de manera muy 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 clara es que realmente como ha dicho Margarita el deseo está muy por encima de lo que estamos observando en este país es decir cuando le preguntan a los hombres y a las mujeres ¿cuál hubiera sido su tamaño ideal de familia? ¿cuántos hijos hubiera querido? la gente dice dos es muy fuerte calculas la media y es un dos muy rotundo a los hombres y a las mujeres si les preguntan a las mujeres usted tiene planes o le gustaría ser madre los próximos tres años hay muchas que es lo que vemos en este gráfico que dicen que sí y nosotros lo que calculamos es si estas mujeres que dijeron que querían tener hijos a los tres años los hubieran tenido ¿cuál sería la fecundidad en España? y nos salía pues dos coma tres dos coma cuatro es decir muy por encima del uno coma tres o el uno coma veinticinco que estamos registrando actualmente entonces ¿cuáles son las razones que han hecho que estas mujeres no alcancen el nivel deseado de fecundidad? pues ahí a nosotros nos aparecen tres familias de razones yo diría que una de cada cuatro mujeres que no ha alcanzado y hombres muy parecido su fecundidad deseada es porque no han encontrado la pareja ideal no tengo pareja no tengo pareja y no aluden a temas económicos o no me quedo embarazada sino no tengo pareja y la mayoría de las personas quieren tener hijos dentro del contexto de una pareja estable eso aparece con bastante fuerza la segunda razón dos de cada cuatro es decir el 50% reportan algún tipo de dificultad económica conciliación trabajo vivienda el empleo de mi pareja etcétera ese sí que sería un saco donde caerían todos y después hay una de cada cuatro un 25 que la razón principal que dicen es no me quedo embarazada y esto sobre todo es en las mujeres a partir de los 37 38 dificultades para concebir nosotros lo que hemos analizado es si pudiéramos solucionar el tema de la pareja es decir claro al Estado no le corresponde asignar parejas a las personas ¿vale? y allí pues poco hay que hacer es un tema de dinámicas de mercados laborales perdón de mercados matrimoniales de expectativas de unos de otros de cambios de relaciones de género etcétera después hay un grueso muy importante de razones económicas que allí sí que entiendo que se podría incidir más y solucionarle un poco la vida a las personas para que tengan la seguridad necesaria para tener los hijos y después hay un tema yo creo que consecuencia de este que es el retraso tan grande que estamos teniendo de la fecundidad pues está llevando a una proporción no poco importante de mujeres que tienen problemas para quedarse embarazadas y que no consiguen llegar a estos dos o incluso el primer hijo y este sería un poco el resumen de muy rápido de ocho minutos cuarenta y siete segundos sobre el estado de la baja fecundidad en este país gracias 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 por vuestras maravillosas intervenciones abrimos el centro de no 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 Gracias. A ver, esta pregunta, tal como la hizo la encuesta de fecundidad, exactamente no está en ninguna otra encuesta, pero sí que hay evidencia de que el tema de pareja es importante. Nosotros hemos hecho una comparación muy interesante entre España y Suecia y lo que hemos hecho es que hemos comparado parejas que se formaron en España a los 25 años, es decir, mujeres que ya tenían una pareja estable a los 25 años, con mujeres que tenían una pareja estable a los 25 años en Suecia, es decir, que son dos mujeres que se unieron a la misma edad. En un país, y dices, al cabo de 10 años, ¿en qué país tienen más hijos? Y nos salía que era igual. A mí este dato me parece muy interesante. La gran diferencia es que en Suecia hay un 80% de mujeres que ya tienen pareja a los 25 y aquí no. Pero si tú comparas dos parejas con trayectorias, duraciones parecidas y que han empezado relativamente jóvenes, sus secundidades son muy parecidas. Entonces, eso te dice que, bueno, claro, la capacidad de emanciparse pronto y de empezar a un cierto rodaje, aquí lo hacemos todo muy tarde. Entonces, eso se va acumulando. Yo no creo que los suecos tengan más ganas de tener hijos a los 27 que los españoles. Ahora ellos, pues creo que el 80 o el 90% están emancipados a los 22 años. Y aquí, pues el 50 o el 60 yo creo que están viviendo con los padres a los 30 años. Aquí, claro, estas trayectorias tan distintas, tan distintas, en situaciones tan complejas de incertidumbre económica, etcétera, etcétera. Claro, si tú empiezas a salir de casa a los 30 y pico, empiezas un periodo de prueba-error con tu pareja, etcétera, etcétera, y cuando resulta que ya lo tienes todo cuadrado, tienes 36 o 37 años. Yo creo que va un poco por aquí, no sé. Tengo a Andreu de pregunta y tengo a Isabel Muel. Primero a Andreu y luego tengo a Ana Cabré también. Yo me pido una cosa. ¿Y por nivel educativo cambian los motivos? Un poco, sí. Un poco. Un poco, se lo estaba en este cuadro y no lo he pintado. Vale, vale. No, Andreu, por favor. A mí también iba a decir, para la transición demográfica, no sé si han visto las últimas cosas que ha escrito Luz, que dice que para explicar la transición es más importante que la clase social o las transiciónes materiales, es la enfermedades de la organización de las marcas y que tiene un vídeo crítico sobre el tema, que quiere saber si eso lo habéis trabajado, si habéis comparado la organización de las otras parámetros con el exceso, la oportunidad del tema que hay en la sección. Va para ti, creo, Fernando. No, no tenía esos datos y, por lo tanto, no lo he trabajado. Yo apuntaré una cosa a esto. Una de las provincias con mayor analfabetismo es las Islas Badeares, pero, en cambio, es las provincias con menor mortalidad infantil y con menor fecundidad. Por tanto, hay otros factores que explican las bajadas. Bueno, el que sí que lo estudió fue el IESUR, que dijo que en esa época del siglo XIX, donde mayores niveles de alfabetización había, era en Castilla-La Vieja, en Navarra y en el País Vasco, que era prácticamente donde más tardía… La inversa, es lo mismo que yo contaba para las Baleares, es la inversa de estos mapas. Por lo tanto, quizás actualmente, en los países en desarrollo, el nivel de educación de la mujer sí que es un tema muy relevante, porque está súper estudiado por los informes de población de Naciones Unidas, donde, por ejemplo, los datos de fecundidad en países africanos de las mujeres, en función del número de hijos que tienen, pues no tiene nada que ver en Níger una mujer universitaria que una mujer analfabeta. O sea, una mujer analfabeta tiene siete o ocho hijos y una mujer universitaria en Níger, pues a lo mejor tiene tres o cuatro, o sea, menos de la mitad. Por lo tanto, eso está súper demostrado actualmente en los países en desarrollo, que es un factor muy importante para que las mujeres se empoderen y puedan intentar reducir su fecundidad. Pero, a nivel histórico, yo creo que es un proceso en Europa… Un poco diferente. Un proceso totalmente diferente. Doctor Amol. Sí, yo quiero preguntar a la idea, si en todo esto están puestas, el análisis se hace en función de mujer con pareja, o sencillamente de todas las mujeres de género. Todas, de todas. Me pregunto porque, como están ahora todos los métodos de representación, ¿todos estos se entiendan? Sí, sí, todos. El denominador son todas las mujeres. Profesora Cabré. Sí, me pregunto si sería interesante comparar España, no con Suecia, sino con Corea o con Japón, o esos países que han bajado de niveles muy altos a niveles muy bajos. Si comparamos, por ejemplo, con Francia, después de toda la campaña naturalista que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que se ha hecho en una especie de faxia humana, ahí donde las pautas no valían mucho. Todo el mundo se supone que tienen hijos, todos se manifiestan, y no se manifiestan por su cuenta, sino en pareja, los padres los financian para que vivan en pareja desde los 18 o los 20, y entonces las cosas no han cambiado tanto, y me sospecho que en Suecia quizá tampoco. En cambio, aquí ha habido un cambio brutal. Se ha pasado de la virginidad para el matrimonio a no se sabe, ¿no? Entonces, esta cosa, con la rapidez del cambio ideacional, y a la vez la cuestión de género, la gran diferencia que está entre las perspectivas de hombres y mujeres y que parece estar agravándose, nos lleva más cerca de Japón, de Corea o de Tailandia que de Itaú, donde hay una cultura muchísimo más familiarista y también muchísimo más fascina. Por lo tanto, yo, si yo estuviera aquí, miraría por ahí. Y la otra cosa es decir, ¿qué es realmente un problema? Claro, eso es una enmienda a la totalidad de la vida. Bueno, y que si a lo que vamos es a un redimensionamiento de la población, que tampoco será tanto, porque al fin y al cabo se pierde en reproducción, pero se pierde en disminuidad. Eso se gana en años. Eso se gana muchísimo en duración de la vida. Entonces, ¿no será que la gente sabe más lo que se hace que lo que lo hicimos con los otros hipólogos? Realmente es un problema. La única forma de ver si es un problema es a través de una visión de un sistema de pensiones que manifestamente no puede ser de por vida. O sea, parece que la única finalidad de la reproducción es mantener un sistema de pensiones sin cambio. Bueno, si quitamos eso, pues quizás se está produciendo un nivelamiento y no es una otra catástrofe, no tenemos otro tipo de comunicación. Hablar de la baja secundidad siempre como un problema, como algo a resolver, como algo a modificar. Sí. Sí, precisamente he estado asistiendo simultáneamente a este acto a un congreso sobre despoblación que organiza Lutz, bueno, el Instituto donde trabaja Lutz, y donde presenté un póster con Jordi Bayona y Isabel Pujadas. Y, bueno, precisamente ayer hubo una presentación que iba un poco en la línea de lo que hacías, Ana. Había una mujer que era australiana, que no me recuerdo el nombre, que hizo una presentación en este congreso de despoblación, donde todas las comunicaciones, casi todas, son como muy trágicas. Pesimista. Sí, pues ella defendiendo, pues que es bueno la despoblación. Y, bueno, que no hay nada malo de que haya menos población. Mañana nos hablarán de despoblación. A ver, a ver si es bueno o malo. Pues el dividendo de la despoblación. Eso no es despoblación, esto es una disminución de la población. Bueno, sí, pero ella ha hablado de disminución de la población, sí. ¿Cómo estás en este camino? Porque en nuestro doctor, en 100 años hemos pasado de 2 millones de habitantes a 7 millones y medio de habitantes en 100 años. Y si ahora bajara de 7 millones a 5, sería una tragedia. Ya lo que usé para el 6 y medio, que si no tenía. Entonces, ¿por qué esta continua es más maledad? Profesor Pérez Moreda. Profesor, yo no voy a preguntar nada. Yo simplemente voy a felicitar a los tres. Gracias. 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 del lugar de nacimiento de todos los y el mapa coincide exactamente la mancha mayor con esas que he dicho exactamente claro esta es una cuestión de historia cultural y geológica de esta parte yo tenía los mapas de la asistencia religiosa del número de una exposición en toda España del principio del siglo XX y también hay algunos de la que ve y bueno sobre todo el acceso a 1867 sobre el número de ingresos son exactamente iguales también yo recuerdo ahora el mapa que nos mostraron impresionantes en abril o hace unos cuantos años Maracobres y su equipo de Perdeña sobre la correlación entre los partisanos en la segunda en la segunda guerra mundial usando el está clasicado en un en proporción de la recompensa que la recómica de les dio les dio ayer relacionando ese número de francisano con el voto en las últimas elecciones en todas las regiones del norte de la de la maría etcétera impresionantes también una relación entre bueno historial geológico política a través de mapas yo esto aparte de todas las razones que se pueden expresar y se han apuntado sobre las causas de esta bueno un todo en España pero de todas las regiones y a esta zona en concreta esta otra causa ideológica política del conservadurismo ideológico cultural religioso de esa zona en concreta a mí me parece impresionante o sea me parece que junto a los otros mapas que los que yo me pongo es que de la alta fecundidad mantenida hasta ya bien entrado en la mitad por lo menos pero en el siglo XX me parece fundamental y por eso te diré aquí sobre todo a los otros mapas que pienso bueno mi idea es que pueda aportar algo aunque no es el objeto del estudio del sexo de los obiscos pero creo que eso es también importante si puedo responder responda responda y vamos terminando una teoría alternativa a reconocer es decir no es porque haya más conservaturismo por lo que hay más hijos sino porque hay un sistema en la parte de Castilla que tiene relación con la religión pero no sólo a través del conservaturismo y que hace que la que la donde había iglesias no había analfabetismo o sea en síntomas del analfabetismo en 1900 coincide exactamente con la con el número de iglesias por cero en Dante en Castilla no había prácticamente analfabetismo desde hace muchísimo tiempo y Castilla León ni se han especializado en la producción de funcionarios de personas que necesitan tener un de bachillerato funcionarias funcionarias muchas funcionarias funcionarias de prisiones hombres de seguridad lo que sea pero titulados entonces es un círculo virtuoso nosotros el alumno Miguel González de Leonardo precisamente hace su tesis sobre eso y entonces es un círculo virtuoso Castilla Castilla León tiene los niveles de los de las pruebas pisa más altas de casi comparables con Finlandia que es un nivel altísimo entonces parece que tienen los mejores maestros ¿por qué tienen los mejores maestros? porque son maestros locales pero que se quieren quedar ahí que están luchando por la nota para escoger el destino desde siempre entonces fabrican funcionarios y funcionarias que esto siguen teniendo empleo no es como inmigrante rural típico que no buscaba trabajo de albañil o de lo que fuera donde moviláis Castilla es un tipo de inmigrante que sigue teniendo mercado y que tradicionalmente está vinculado con la asistencia de un clero que era la vez el maestro los niños iban a la iglesia a aprender de letra entonces yo creo que hay dos cosas hay dos cosas que se llaman Madrid y Euskadi y entonces toda esta zona aparte de la de fabricar funcionarios para toda España aparte tiene unos mercados importadores fuertesinos entonces yo creo que no se puede estudiar Castilla sin Madrid ni Madrid sin Castilla ni Cantánico sin el País Vasco ni de Versa y que que ahí el tema de las migraciones hay una capacidad de Almonte y por igual al sistema catalán de reproducción que trabajé yo que era un sistema que tenía la inmigración como componente sistémico y entonces Castilla tenía la inmigración como componente sistémico pero uno que se puede mantener en el tiempo porque se basa en los estudios en cambio por ejemplo Galicia tenía un componente sistémico de inmigración pero que era de internacional espanja y era de latineta que se extinguió históricamente y entonces es verdad que hoy la dificultad gallega es mucho más baja pero también es verdad que los gallegos que nacen en Galicia muchos permanecen en Galicia y en el pasado no o sea que los efectos en la sociedad seguramente sino tan menos de lo que pudiera parecer o sea que yo propongo que se estudie la dificultad en combinación con las obligaciones una fortísima exterior fortísima e interior a los núcleos para el top más cercano de inmigración a mí y a mí es decir que eso es verdad porque se es el es el de la educación de la educación de la educación es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre que es un hombre pero creo insisto que las agentes biológicas naturales de esa zona pesan pesan a pesar de que en este periodo que no es la incisionera que simplemente es un hombre tan importante y de la educación tan vieja de esa zona que no es de toda forma bueno mi impresión es bueno es un poco otra derivación otra personalidad importante de todos estos trabajos muchas gracias por las preguntas los ponentes si os parece iremos cerrando y también muchas gracias a los que nos han acompañado desde casa gracias a los que nos han acompañado